Los hombres pueden escribir grandes volúmenes y como decimos hablar mucho y no decir nada, pero es algo maravilloso hablar poco y decir mucho. Estas palabras fueron pronunciadas por George Gairden en el funeral de su amigo Henry Skogal. Skogal había muerto de tuberculosis unos días antes, el 13 de junio de 1678. Tenía solo 28 años. Según todos los informes, Henry Skogal era un joven brillante y devoto. Al principio de su vida, su padre Patrick había dedicado a Henry al ministerio del Señor y su infancia estuvo marcada por un rápido desarrollo espiritual e intelectual. Memorizó grandes porciones de las escrituras y aprendió hebreo, griego y latín, así como otros idiomas. Era experto en matemáticas e historia y aprendió de forma autodidacta las complejidades de la filosofía. Skogal ingresó al King's College en Aberdeen, Escocia a la edad de 15 años y terminó sus estudios cuatro años después. Durante su breve vida, Skogal sirvió como profesor en King's College durante cuatro años, pastoreó la iglesia en Austerlitz durante un año y luego regresó al King's College donde entrenó a jóvenes para el ministerio como profesor de divinidades. Skogal utilizó cada una de estas posiciones para llevar a cabo la misión de su vida, de ayudar a otros a experimentar la vida abundante que proviene de un conocimiento salvador de Cristo. En su enseñanza, su predicación, su escritura y sus relaciones personales, Skogal siempre se enfocó en ese único objetivo, ayudar a otros a conocer a Cristo y a encontrar su felicidad en Él. Tomaba cada conversación casual como una oportunidad para plantar semillas de evangelio en los corazones de las personas. Cada sermón fue preparado no solo estudiando el significado de un texto bíblico, sino también estudiando qué palabras, frases e ilustraciones serían las mejores para comunicar la verdad a aquellos que escucharían el mensaje. Cada vez que compraba un libro pensaba en alguien que podría ser bendecido por su contenido. Fue este deseo de Skogal de llevar a otros a Cristo que dio a luz The Life of God in the Soul of Man, la vida de Dios en el alma del hombre. Originalmente escribió este libro como una carta a un amigo con la esperanza de verlo llegar a una fe verdadera. Algunos de los amigos de Skogal leyeron la carta y se emocionaron tanto por su contenido que le dieron una copia al obispo Gilbert Burnett con la solicitud de que considerara publicarla. Una vez que leyó la carta de Skogal, Burnett no dudó en conceder la solicitud. Burnett no imaginó el gran impacto que traería publicar la carta de Skogal. La lista de personas cuyas vidas han sido influenciadas por este libro es amplia. John Newton, el autor del himno Sublime Gracia, consideraba esta obra como una de sus favoritas. Más recientemente, J.I. Packer escribió el prólogo de una edición de La Vida de Dios y Los Deleites de Dios de John Piper, quien se inspiró en la obra de Skogal. Susana Wesley, la madre de John y Charles Wesley, se conmovió tanto con este libro que animó a sus hijos a estudiarlo. John lo hizo y este estudio ayudó a dar forma a su creencia de que el cristianismo es ante todo una religión del corazón y el alma. John quedó tan impresionado por la presentación del Evangelio de Skogal que se unió a su madre para pedirle a Charles que leyera la obra de Skogal. Debió causar una profunda impresión en Charles porque cuando su amigo George Whitefield luchaba por encontrar la paz con Dios, este es el libro que Charles le dio a leer. Dios usó la vida de Dios para abrir los ojos de George Whitefield y ver que todas sus obras religiosas nunca podrían salvarlo y que él necesitaba la nueva vida que viene a través de Cristo. Whitefield, al hablar sobre este incidente en su vida, dijo, Aunque ayuné, observé, oré y recibí la santa cena, por tanto tiempo nunca supe que era la verdadera religión, hasta que Dios me envió este excelente tratado de la mano de mi amigo. Años después, en un sermón, Whitefield relató esa experiencia diciendo, Debo dar testimonio de mi viejo amigo, el señor Charles Wesley. Puso un libro en mis manos llamado La vida de Dios en el alma del hombre, donde Dios me mostró que debo nacer de nuevo o ser condenado. Whitefield, por supuesto, se convirtió en ese poderoso instrumento de Dios en el gran avivamiento que trajo multitudes al reino de Dios. El mensaje que predicó fue el mensaje que aprendió primero a leer, a leer la vida de Dios en el alma del hombre. Yo me familiaricé con el nombre de Henry Scoggle a través de la escritura de John Piper y la biografía de George Whitefield. Primero leí La vida de Dios deseando saber qué contenía, que influyó tan poderosamente en las vidas de tanta gente. Francamente, el lenguaje arcaico y la estructura de las oraciones demostraron ser una barrera para comprender completamente la intención del autor. Para superar esta barrera, pedí prestado un diccionario de inglés, un diccionario de inglés antiguo, y me propuse traducir las palabras de Scoggle al inglés moderno. En el transcurso de un par de años, caminé a través de la vida de Dios en numerosas ocasiones. Cada relectura aportó nuevos conocimientos y bendiciones. La obra de Scoggle es una mirada hermosa y fresca sobre lo que significa experimentar la vida abundante de Dios. En este momento de la historia, muchas personas tienen religión, pero pocas parecen tener una vida espiritual real. Scoggle aborda directamente el problema y abre un camino para que otros caminen en la plenitud de la vida de Dios. Espero sinceramente que una traducción moderna de su obra tenga el mismo efecto transformador que la escritura original. Aunque la vida de Scoggle fue de unos breves 28 años, la influencia de su vida es inconmensurable. Para citar nuevamente el mensaje funerario de George Girden, la duración de la vida no debe medirse por los años, sino por el progreso que hemos realizado en el gran diseño para el cual somos enviados al mundo. Él ha vivido mucho en unos pocos años y murió siendo anciano a los 28 años. Agregó a la escritura de Scoggle un breve trabajo de Robert Layton, 1611-1684, titulado Rules and Instructions for a Holy Life. Reglas e instrucciones para una vida santa. Parece apropiado poner estas dos obras juntas. Layton influyó mucho en Henry Scoggle. Layton vivió un momento turbulento en la historia de la iglesia. A lo largo de su vida hubo una lucha constante entre los líderes presbiterianos y episcopales en Escocia por la supremacía en la iglesia. Su padre había sido un ministro presbiteriano que fue perseguido por sus puntos de vista y que persiguió a otros por los suyos. Robert primero comenzó su ministerio como un ministro presbiteriano ordenado, pero después de desencantarse con algunas de las acciones entre sus compañeros recibió la ordenación episcopal. El objetivo final de Layton era encontrar lo mejor en ambos sistemas y unirlos en una sola iglesia. Fue una experiencia frustrante para Layton que finalmente abandonó. El legado de la vida de Robert Layton no es que haya cambiado el mundo en que vivió, sino que el mundo en el que vivió no lo cambió. Vivió su vida en el ojo de una tormenta, pero siguió siendo un hombre de profunda espiritualidad e integridad moral. Nunca buscó el poder personal y se comportó en todo momento honorablemente con los demás. Nunca intentó usar la fuerza o la coacción para cambiar a otras personas. Consideró perseguir a otros por sus puntos de vista para escalar al cielo con escalas traídas del infierno. Layton creía profundamente que lo que las personas necesitaban era una verdadera vida espiritual interna. Fue la pasión de Layton por la religión sincera lo que en parte influyó en el pensamiento de Henry Skogal. Lo que era importante para Layton se puede observar en su respuesta a una pregunta que le hicieron sobre el contenido de su predicación. Cuando se le preguntó por qué no estaba predicando sobre los problemas actuales respondió preguntando quién estaba predicando esas cosas. Le dijeron que todos los hermanos lo estaban haciendo a lo que él respondió Si todos predican los tiempos seguramente pueden permitir que un pobre hermano predique de Cristo, Jesús y la eternidad. Este fue realmente el deseo de la vida de Robert Layton dar a conocer a Jesucristo y encontrar vida en él. La visión y el corazón de Layton encuentran un espíritu afín en Henry Skogal por lo tanto es apropiado que las obras de estos dos hombres se unan en este volumen llamando a la gente a experimentar no solo la religión sino una vida abundante en Jesucristo. Steve Hunchett, 2003 Parte 1 ¿Cómo experimentar la vida abundante? La vida de Dios en el alma del hombre Henry Skogal Mi querido amigo nuestra amistad te da el derecho de esperar que mi mayor esfuerzo sirva a tus necesidades no pienses que es una carga para mí intentar saciarlas tus necesidades más profundas son espirituales y como el llamado de mi vida es ayudar a otros a crecer espiritualmente ministrarte me produce una gran alegría estoy seguro de que hay mejor ayuda disponible que la que puedo ofrecer probablemente no diga nada que no sepas aún así espero que aceptes esta carta por ser amigos mi oración es que Dios pueda dirigir mis pensamientos de manera que las palabras que escribo te sean útiles quiero comenzar compartiendo algunos pensamientos sobre lo que es un cristiano estoy seguro de que ya conoces estas verdades pero quiero comenzar aquí para darte una buena base sobre la que puedas construir 1. Ideas equivocadas sobre el cristianismo me entristece pensar que muchas personas que dicen ser cristianas realmente no saben lo que eso significa algunas personas piensan que son cristianos porque han aceptado las creencias de una iglesia en particular pero el único testimonio que tienen es que pertenecen a una iglesia o denominación en particular otras personas piensan que son cristianos debido a sus buenas obras piensan que como viven en paz con sus vecinos no comen ni beben demasiado van a la iglesia dicen sus oraciones y ayudan a los pobres de vez en cuando han complacido a Dios aún otros piensan que deben ser cristianos porque han tenido experiencias religiosas emocionalmente profundas siempre intentan orar fervientemente y esperan que sus pensamientos sobre el cielo resulten en sentimientos profundos ellos piensan que Cristo los recibirá a causa de sus emociones están persuadidos de que sus emociones demuestran que están profundamente enamorados de Él para ellos la única prueba que necesitan para su salvación es el sentir que son salvos conocer la verdad hacer buenas obras y tener experiencias emocionales son una parte de la vida cristiana pero no deben confundirse con la salvación misma en el mejor de los casos estas cosas son frutos de la vida cristiana pero no son su raíz hay muchas imitaciones del verdadero cristianismo incluso las actitudes y acciones pecaminosas pueden transmitirse como verdadero cristianismo no me refiero a la falsa adoración de los paganos eso obviamente no es cristiano a lo que me refiero es a personas que se consideran cristianas aunque no vivan como deberían hacerlo los cristianos pretenden que sus pecados y deseos malvados son realmente cosas buenas actúan como si sus palabras cortantes y su orgullo fueran evidencias de su seriedad cristiana fingen que su ira feroz y amarga es realmente celo sagrado además hacen creer que cuando se rebelan contra los que están en el liderazgo y en autoridad muestran valentía y determinación cristianas 2. ¿Qué es el cristianismo? el verdadero cristianismo es completamente diferente de lo que he descrito quienes realmente conocen a Cristo rechazarán todas las imitaciones de la fe verdadera el verdadero cristianismo es la unión del alma del hombre con la vida de Dios es compartir realmente la vida de Dios el cristianismo es tener la misma imagen de Dios grabada en el alma en las palabras del apóstol Pablo es Cristo en ti Colosenses 1.27 las dos mejores palabras que conozco para describir la naturaleza del verdadero cristianismo son vida divina estas dos palabras son la base de lo que te escribo sobre el verdadero cristianismo primero quiero mostrarte por qué lo describo como vida en segundo lugar mostrarte por qué se llama divina el verdadero cristianismo es vida eterna elegir escribir el cristianismo por la palabra vida antes que nada porque perdura incluso si una persona tiene experiencias emocionales y hace buenas obras si no es constante no puede llamarse cristianismo verdadero la mayoría de las personas piensan que deben hacer algunas buenas obras para salvar sus almas las personas que se convencen de esto a menudo cambian sus vidas muy rápidamente pero estas mismas personas pronto se cansan y se rinden comienzan con pasión pero su celo pronto se enfría hacen buenas obras y parecen estar creciendo pero como una planta sin raíces se marchitan rápidamente estos repentinos ataques religiosos son como las acciones de un pollo decapitado corre alrededor haciendo cosas pero no puede seguir así porque no hay vida en él por el contrario las acciones de un verdadero cristiano los cristianos son fieles y duraderas porque se originan en la vida eterna de Dios esta vida de Dios en el alma del hombre no siempre tiene el mismo grado de fuerza y poder los cristianos experimentan tiempos de decadencia espiritual y luchan contra las tentaciones no siempre están alegremente listos para obedecer a Dios pero incluso en tiempos de decadencia espiritual la vida de Dios nunca se extingue y los cristianos nunca son esclavizados por el amor del mundo el verdadero cristianismo es vida en el corazón el cristianismo también se puede describir con la palabra vida porque es un poder interno que habita en el corazón las obras del cristiano son producidas por la vida de Dios en el alma el cristiano no hace cosas porque se ve obligado a hacerlas por algo externo a él los cristianos no son impulsados a vivir para Cristo con amenazas de castigo ni siendo sobornados por promesas en cambio tienen un deseo interno de hacer el bien y encontrar alegría al hacerlo la persona verdaderamente espiritual no ama a Dios y a la bondad porque se le ordena ama a Dios porque tiene una nueva vida en su alma esta nueva vida lo enseña y lo mueve al amor el cristiano no ora porque se ve obligado a hacerlo él no lee la Biblia para evitar la ira de Dios él no adora a Dios para calmar su conciencia acusadora él hace estas cosas porque habiendo recibido esta nueva vida encuentra placer en su compañerismo con Dios las personas espirituales no oran y se arrepienten simplemente porque se les ordena él lo hace porque quiere él ha experimentado la gracia de Dios y conoce los problemas y la miseria que provienen de una vida pecaminosa no está obligado a ser generoso su ofrenda no le es arrancada de sus manos su amor a Dios produce la voluntad de dar incluso si no hubiera un deber de dar su corazón ni le haría generosidades Isaías 32.8 la falta de autocontrol la injusticia o cualquier otro vicio es contrario a la naturaleza de la nueva vida en Jesucristo estos pecados son tan extraños para el cristiano como lo sería la falta de amabilidad en el corazón más amable o la vulgaridad en la persona más modesta el apóstol Juan tenía razón cuando dijo todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios 1 Juan 3.9 las personas cristianas piadosas no ignoran la ley de Dios la tienen en alta estima pero no es tanto pero no es tanto la amenaza del castigo lo que los mueve obedecen porque ven Juan pura, buena y razonable es la ley consideran la ley excelente y deseable en sí misma saben que al guardarla hay gran recompensa el amor de Dios los hace convertirse en una ley para ellos mismos ¿quién prescribirá una ley a los que aman? el amor es una ley más poderosa que los impulsa lo que Jesús dijo de sí mismo es cierto en cierto modo es verdad para sus seguidores mi comida es que haga la voluntad del Padre ver Juan 4.34 es natural tener deseo por la comida deseamos comer incluso si no pensamos como la comida sustenta nuestra vida física de la misma manera el verdadero cristiano tiene un deseo natural no forzado por lo que es bueno y correcto es cierto que las cosas que están fuera de nosotros pueden ayudarnos a querer vivir vidas espirituales esto es particularmente cierto cuando una persona aún es espiritualmente inmadura y débil una persona espiritualmente inmadura puede no ser capaz de crecer sin ser impulsada por sus miedos o problemas puede ser que necesite la autoridad la ley o la influencia de otras personas para moverla hacia la madurez si un cristiano inmaduro es fiel y constante en su obediencia crecerá hasta la madurez si él sinceramente odia su debilidad espiritual y realmente quiere servir a Dios con celo y pasión Dios honrará sus primeros pasos titubeantes de la vida espiritual incluso si son débiles por otro lado una persona que no está experimentando este tipo de vida y no la desea no puede ser llamada cristiana una persona que actúa espiritualmente solo debido a su entrenamiento tradición miedo al infierno o nociones no espirituales del cielo no puede llamarse cristiano más de lo que un títere puede llamarse hombre el cristianismo forzado y artificial es apático sin vitalidad para las personas coaccionadas a la vida cristiana vivirla es como levantar pesas sobre sus cabezas su fe es fría y sin espíritu actúan como una mujer que se ha casado con alguien a quien no ama pero que cumple su rol debido a su sentido del deber este cristianismo nominal es mezquino y egoísta cuando se trata de hacer cosas contrarias a sus deseos naturales los cristianos nominales no resistirán las personas en la vida de Dios hacen solo lo que se les exige tajantemente como están motivados por la ley solo hacen lo que se les exige y nada más además interpretarán la ley de manera que les dé la mayor libertad posible para hacer lo que quieran el verdadero cristiano se entrega a sí mismo libremente el verdadero cristianismo no tiene nada que ver con el espíritu legalista y calculador que hace solo lo suficiente para salir adelante la persona que se ha comprometido completamente con Cristo nunca pensará que hace demasiado por él el verdadero cristianismo es vida divina en este momento espero que quede claro que tiene sentido definir el cristianismo como vida espero que también esté claro porque es de vital importancia diferenciarlo de la espiritualidad coaccionada y que depende de causas externas en este punto quiero explicar por qué lo describo como vida divina la razón por la que lo llamo así no es solo porque Dios es la fuente de esta vida sin duda Dios es el autor de esta vida los hombres nacen de nuevo por el poder del Espíritu Santo pero también se llama vida divina debido a su naturaleza el verdadero cristiano refleja la naturaleza de Dios el cristianismo es la gloria de Dios brillando en el alma del hombre es un intercambio real de su naturaleza es un rayo de la luz eterna de Dios es una gota del océano de su infinita bondad en el alma del hombre quienes son verdaderamente cristianos tienen a Dios viviendo en ellos ver primera de Juan 4.12 y a Cristo siendo formado en ellos Gálatas 4.19 3. ¿Qué es la vida natural? antes de escribir sobre la vida divina con más detalle podría ser útil describir brevemente la vida natural mi comprensión de la vida natural es que se caracteriza por nuestro deseo de cosas que son agradables y aceptables para nuestra naturaleza la raíz de la vida natural es el amor propio este amor propio brota y produce tanto fruto como hay deseos y defectos en los hombres el hombre natural es controlado por los sentidos físicos él vive su vida por la vista y no por la fe él toma sus decisiones en función de si cree que alguna acción le traerá placer o dolor estos deseos naturales no son todos malos en sí mismos son realmente ejemplos de la sabiduría del creador Dios le dio a sus criaturas deseos que ayudan a preservar sus vidas en los animales estos deseos sirven como una ley que les ayuda a cumplir el propósito para el que fueron creados pero debemos recordar que el hombre fue hecho para un propósito más elevado que los animales por lo tanto debe ser guiado por las leyes superiores entonces cuando un hombre es gobernado solo por su vida natural y descuida el propósito superior para el cual fue creado es culpable delante de Dios no es que nuestros deseos naturales sean completamente ignorados o aprestados pero deben ser controlados y gobernados por la vida espiritual en otras palabras la diferencia es que el cristiano es que el cristiano está controlado por la vida espiritual y el no cristiano está controlado el carácter de la vida natural es interesante ver en cuantas formas diferentes se expresa la vida natural las personas a menudo cometen el peligroso error de pensar que son espirituales cuando se comparan con los demás lo que no ven es que sus buenas obras y los pecados de las personas con las que se comparan tienen la misma raíz esto se vuelve obvio si uno considera que gran parte de lo que se transmite como el verdadero cristianismo es realmente el resultado de la disposición natural de la persona algunas personas son naturalmente alegres como resultado a menudo hacen cosas que a los demás les parecen tontas otras personas son serias y conservadoras la forma que actúan hace que algunas personas asuman que son muy espirituales y rectas todavía otras personas pueden ser malas duras y amargadas no pueden ser felices y tampoco permitirán que nadie más lo sea algunas personas tienen un espíritu dulce y amable ellos disfruten la compañía de los amigos para estas personas es realmente importante agradarles a otros es bueno que Dios haya hecho gente así compensen la falta de verdadera caridad en el mundo la capacitación y la educación también deben ser consideradas el comportamiento de algunas personas no tiene nada que ver con su relación con Cristo actúan de la manera en que lo hacen porque así es como fueron criados una vez más a algunas personas nunca se les enseñó a seguir ninguna regla hacen lo que les da placer y les da una ventaja personal por otro lado a algunas personas se les enseñó a ser decentes honorables y virtuosas debido a su educación son casi incapaces de hacer cualquier cosa que se les haya inculcado que sea incorrecta o inmoral existen grandes diferencias en la formación de los hombres el carácter es el resultado de fortalezas o debilidades naturales e inteligencia o sabiduría y de si una persona utiliza o descuida estos regalos sabemos que la lujuria la injusticia la crueldad y la impiedad son el resultado del amor propio estas cosas malvadas son el fruto de la vida natural cuando no es conquistada por Cristo ni controlada por la razón natural pero si un hombre natural tiene sentido común buen juicio e inteligencia muy bien puede rechazar estos pecados incluso podría parecer virtuoso y santo si tiene el suficiente sentido común para darse cuenta del daño que el pecado y la locuria harán a su salud posesiones y reputación su amor propio puede ser suficiente para restringir sus deseos pecaminosos incluso puede reconocer que tratar a los demás de manera justa es la mayor manera de proteger sus propios intereses y reputación también debemos notar que esta vida natural puede incluso causar que una persona sea tan moral que su bondad se parezca mucho a la piedad y al verdadero cristianismo un incrédulo puede incluso querer estudiar teología eso puede ser tan agradable y satisfactorio para la vida natural como cualquier otro tipo de estudio la vida natural también puede producir un celo para mantener y promover las enseñanzas religiosas así como para convertir a los demás ya que el hablar en público de manera efectiva es agradable sin importar cual sea el tema el hombre natural puede disfrutar de escuchar y escribir sermones sobre el cristianismo en algunas personas la vida natural puede incluso motivarlos a desarrollar una vida devocional otras personas se enamoran de la idea del cielo cuando oyen hablar de su belleza las descripciones del cielo en la biblia pueden afectar fácilmente los deseos de una persona estas descripciones pueden hacer que una persona quiera estar allí incluso si no comprende los placeres espirituales que presentan estas imágenes una persona incluso puede sentir afecto por Cristo cuando escucha que a través de él puede llegar al cielo incluso podría convencerse a sí mismo de que realmente ama a Cristo a pesar de que todavía es un extraño para él el punto es que las personas a menudo parecen tener vida espiritual cuando en realidad no la tienen sus buenas obras y las malas obras de otras personas pueden provenir del amor propio las buenas obras y las malas obras de los hombres sin Cristo fluyen de la misma fuente es importante considerar esta vida natural incluso el cristiano necesita comprender que muchos logros en la vida son el resultado de los talentos con los que nació la vida natural junto con la inteligencia y la razón lo ayudan a experimentar la prosperidad no deseo condenar estas cosas en sí mismas simplemente creo que es importante considerar su naturaleza para mantener las cosas en perspectiva esto nos ayuda a no atribuirnos nuestros éxitos o poner nuestra esperanza para el cielo en nuestras obras humanas 4 ¿cómo se manifiesta el carácter de la vida divina? en este punto quiero volver a mirar la naturaleza de la vida divina esta es la vida que está escondida con Cristo en Dios ver Colosenses 3 3 esta vida no es llamativa y el mundo no le presta mucha atención para el hombre natural esta vida tiene poco valor y es un tema aburrido él piensa así porque es egocéntrico y su vida está orientada hacia sus propios placeres pecaminosos en contraste la persona espiritual no está cautivada por un amor egocéntrico la vida divina domina sus deseos naturales y evita que sea esclavo de cosas que él sabe que están equivocadas la vida divina es como un árbol cuya raíz es la fe este árbol produce los frutos del amor por Dios la caridad hacia el hombre la pureza y humildad personal como dijo un hombre sabio aunque estas cosas son comunes y todos hablan de ellas tanto que todos están aburridos de ellas siguen siendo tan importantes que ni los hombres ni los ángeles podrían hablar de algo más importante la raíz de la vida divina es la fe y sus principales frutos son el amor a Dios el amor al hombre la pureza y la humildad la fe es para la vida espiritual lo que son los sentidos para la vida física la fe nos ayuda a percibir las realidades espirituales a través de la fe podemos comprender toda la verdad espiritual debido a nuestro estado caído nuestra fe se atiene especialmente a las promesas de misericordia y redención de Dios para los pecadores a través de Cristo el único mediador entre Dios y el hombre la verdadera fe descansa en Cristo por eso se llama fe en Jesucristo el primer fruto de la vida divina es el amor a Dios este amor produce alegría y deleite en la gloria de Dios crea un corazón que está dispuesto a rendirse y sacrificarse completamente a Dios el mayor objetivo de la persona que realmente ama a Dios es complacerlo la persona con este amor está dispuesta a sufrir cualquier cosa si eso le da gloria a Dios nada es más agradable para alguien que ama a Dios que tener comunión con él cuando una persona se hace cristiana puede amar a Dios solo por lo que recibe de él pero con el tiempo su amor por Dios crecerá y madurará y tendrá mejores motivos el joven cristiano eventualmente llegará a amar a Dios simplemente porque Dios es bueno y grande y digno de ser amado el segundo fruto es amor por nuestros semejantes una persona que ha sido cautivada por el amor de Dios también llegará a amar incondicionalmente a todos los hombres y mujeres esto es correcto ya que todas las personas son creadas a la imagen de Dios es a través de este fruto de la vida divina que las personas aprenden a tratar a los demás el hombre que realmente ama a los demás estará profundamente preocupado por su bienestar cuando otras personas resulten lesionadas o perjudicadas esta persona estará tan preocupada que se ofenderá como si se lo hubieran hecho a sí mismo la pureza es el tercer fruto de la vida divina podría definirse como una persona que tiene un corazón que odia el pecado y lo rechaza incluso si le proporciona algún placer una persona con un corazón puro a veces incluso se negará a sí misma cosas que no son necesariamente pecaminosas si cree que algo saciará su deseo de rectitud o disminuirá su gozo en la búsqueda de las cosas de Dios lo evitará también se puede dar a entender que la persona que anhela ser pura de corazón soportará pacientemente cualquier dificultad necesaria para permanecer fiel a Dios si esto es cierto entonces la pureza significa no solo tener autocontrol y ser moral sino también ser valiente y sacrificado el cuarto fruto de la vida divina es la humildad la humildad abre nuestros ojos para vernos a nosotros mismos como realmente somos pecadores indignos una persona verdaderamente humilde se inclina sinceramente ante Dios para confesar que todo lo que él es y todo lo que tiene es un generoso regalo de parte de él la humildad siempre produce su misión profunda a la voluntad de Dios la verdadera humildad nos libera de amar los elogios de este mundo y los aplausos de los hombres la fe el amor la pureza y la humildad son los atributos más elevados que los hombres o los ángeles podrían poseer la persona que tiene estos frutos espirituales tiene la base misma de la naturaleza de Dios depositada en su alma esta persona no tiene que entrometerse en los secretos mandatos de Dios o buscar en los libros del cielo para conocer su destino eterno en cambio encuentra los pensamientos de Dios escritos en su propio corazón el amor de Dios en su corazón le dará la seguridad de su relación con Dios la alegría que experimenta al someterse a la voluntad de Dios y al ser transformado al carácter de Cristo es un signo seguro de la verdadera vida da testimonio de que su alegría se perfeccionará y continuará por toda la eternidad con razón alguien dijo una vez prefiero ver evidencia real de la naturaleza de Dios en mi alma que tener una visión del cielo o que un ángel me diga que mi nombre está escrito en el libro de la vida 5 la vida de Cristo refleja la vida de Dios nunca podemos decir lo suficiente para enseñar los misterios de la nueva naturaleza y la vida divina las simples palabras no son suficientes para describir estas cosas la nueva vida en Cristo solo puede ser entendida por aquellos cuyos corazones han sido identificados para disfrutar de las cosas espirituales y recibir luz para ver la verdad de Dios en Cristo ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda Job 32.8 la vida y el poder del cristianismo se ven más claramente en las acciones que en las palabras las acciones son más poderosas que en las palabras y evidencian de forma más precisa la vida interior que los produce debido a esto estos frutos espirituales se comprenden mejor al observar las acciones de las personas verdaderamente espirituales y la mejor manera de saber si este fruto está en nosotros es compararnos con el ejemplo perfecto de nuestro bendito salvador uno de los objetivos de Jesús durante su encarnación fue enseñar mediante su vida lo que esperaba de los demás su vida retrató perfectamente lo que exigía a los demás si alguna vez la verdadera bondad fue visible para los ojos humanos fue a través del ejemplo de su vida el amor de Cristo por Dios el corazón de Cristo ardió constantemente con un amor sincero y profundo por su Padre celestial expresó su amor por su Padre en someterse a su voluntad hacer la voluntad de Dios y terminar su obra fue como alimento vivificante para Cristo Jesús no solo obedeció a su Padre en la edad adulta sino que incluso en su niñez estuvo absurdo haciendo la voluntad del Padre durante su vida en la tierra Jesús nunca consideró su andar o las pruebas como un costo demasiado grande para cumplir la voluntad de su Padre por el contrario hacer la voluntad de Dios trajo satisfacción al corazón de Jesús por ejemplo una vez Jesús estaba cansado de un largo viaje y se detuvo a descansar al lado de un pozo mientras estaba allí le pidió a una mujer samaritana que le dieran trago de agua su conversación rápidamente se convirtió en una discusión sobre el reino de Dios esta discusión sobre las cosas espirituales trajo tanta alegría fuerza y renuevo al Espíritu de Jesús que olvidó lo sediento que estaba estaba tan entusiasmado que ni siquiera quería comer la comida que sus discípulos le trajeron de la ciudad Juan 4 Jesús no solo se deleitaba en la voluntad de Dios sino que se sometía amorosamente a ella incluso cuando requería que sufriera Jesús soportó los problemas más severos y la miseria más extrema que alguna vez le han infligido a un hombre aún así nunca se quejó ni se descontentó Jesús fue a la cruz sabiendo muy bien cuánto sufriría allí pero él no se acercó a la cruz como un fanático o un fatalista él sentía dolor tanto como cualquier otro hombre el sudor y el dolor de Cristo en Getsemaní dejan en claro que sabía cuán grande sería su sufrimiento a pesar de todo esto él todavía se sometió por completo a los sufrimientos de la cruz es cierto que Jesús oró si es posible pase de mí esta copa Mateo 26 39 pero también oró pero no sea como yo quiero sino como tú en ese sentido las palabras de nuestro Señor registradas en Juan 12 27 y 28 son significativas este pasaje es el primer lugar donde encontramos a Jesús reconociendo su angustia espiritual él dijo ahora está turbada mi alma esto parece indicar que quería retratar que quería retrasar o evitar la cruz también oró Padre sálvame de esta hora esta fue una oración por liberación pero tan pronto como Jesús hizo esta petición la retiró orando más para esto he llegado a esta hora y el verdadero propósito de Cristo se reveló cuando oró Padre glorifica tu nombre estaba comprometido a buscar la gloria de Dios incluso si eso significaba que tenía que sufrir no pienses que estas oraciones son evidencia de vacilación o debilidad en Jesús sabía desde el principio que iba a sufrir agonía y aceptó con valentía su destino lo que estas oraciones hacen saber es la increíble carga y el precio que Jesús tuvo que soportar su sufrimiento era tan horrible e iba tan en contra de su naturaleza que no podía pensar en ello sin horror aún así Él no solo aceptó su sufrimiento Él deseaba sufrir para que Dios pudiera recibir la gloria otra evidencia del profundo amor de Cristo por su Padre fue el deleite que encontró en la oración Jesús a menudo se marchaba solo y disfrutaba pasar toda la noche orando Él oró así a pesar de que no tenía pecados que confesar y muy pocas necesidades físicas desafortunadamente estas son casi las únicas cosas que nos llevan a la oración podríamos decir que toda la vida de Jesús fue como una oración porque estaba en constante comunión con Dios incluso cuando no estaba ofreciendo el sacrificio de la oración siempre mantuvo el fuego encendido sobre el altar Jesús nunca fue vencido por la muerte espiritual o el espíritu tibio con el que a menudo luchamos antes de poder orar el amor de Cristo por la humanidad me gustaría contarte todo lo posible sobre el amor sacrificial de Cristo por las personas pero no puedo ya que eso requeriría que escribiera toda la historia de su vida y la comentara cada acto y palabra de Jesús parecían hechos para el beneficio de otra persona sus milagros no solo mostraron su poder sino también su bondad no solo asombraron a los que lo vieron sino que ayudaron a las personas sobre quienes se realizaron el amor de Jesús no estaba reservado solo para sus compañeros judíos su familia o sus amigos personales por el contrario todos los que obedecieron su palabra fueron amados como si fueran de la familia esta es la razón por la que dijo porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y hermana y madre Mateo 12 50 cualquiera que se acercaba a Jesús con motivos sinceros siempre fue bienvenido que nunca negó ninguna solicitud que fuera por el bien de quienes pedían nadie se apartó de Jesús triste excepto el joven rico pero estaba triste porque no podía salvar su alma y su dinero al mismo tiempo incluso a él Jesús demostró su amor le preocupaba que a pesar de que se le ofreció la vida eterna al joven no tuvo el corazón para recibirla la pregunta del joven sobre la vida eterna reveló una apertura que atrajo el amor de Jesús porque se registra que Jesús mirándole le amó Marcos 10 21 sin embargo aunque lo amaba Jesús no haría un nuevo camino al cielo después de todo debería Jesús derrocar el orden creado por Dios que hace imposible que un hombre codicioso sea feliz ¿cómo puedo describir el amor que Jesús mostró cuando Judas lo traicionó con un beso? ¿y qué otra evidencia es necesaria para demostrar su amor ferviente e infinito que él ha haber dado su vida por sus peores enemigos? mientras derramaba su sangre oró por estos enemigos le suplicó al Padre que no tuviera su muerte en contra de ellos en cambio oró para que su muerte abriera el camino a la vida eterna para las mismas personas que lo crucificaron la pureza de Cristo como dije antes el tercer fruto de la vida divina es la pureza la pureza requiere rechazar a los placeres de este mundo ser puro nos obliga a perseverar ya que habrá tentaciones que enfrentar si alguien alguna vez estuvo libre de la esclavitud de los placeres de este mundo fue Jesús ocasionalmente disfrutaba de estos placeres cuando venían a él pero nunca se desviaga para buscarlos por ejemplo Jesús les dio a otros la libertad de disfrutar la vida matrimonial mostró su aprobación del matrimonio asistiendo a una ceremonia de matrimonio pero por sí mismo eligió vivir una vida de soltero como otro ejemplo en la misma boda Jesús suplió milagrosamente la falta de vino pero él no realizó un milagro para aliviar su propia hambre en el desierto Jesús tuvo la gentileza de permitir a los demás la libertad de disfrutar de los placeres legales y fue lo suficientemente piadoso como para abstenerse de ellos estaba dispuesto a satisfacer las necesidades menos importantes de los demás así como sus necesidades más serias la biblia nos dice muchas veces sobre el sufrimiento y el dolor de Jesús pero nunca dice que se rió y solo una vez menciona que se regocijo en el espíritu su vida cumplió exactamente las profecías de Isaías de que él era varón de dolores experimentado en quebranto Isaías 53 3 las pruebas y la incomodidad que Cristo experimentó fueron elecciones suyas ninguna persona ha tenido más capacidad para exaltarse a sí mismo a la cima del mundo una persona que milagrosamente puede reunir peces en una red y tomar dinero de la boca de un pez para pagar sus impuestos fácilmente podría convertirse en el hombre más rico del mundo el poder de Jesús fue tan grande que pudo haber reunido un ejército lo suficientemente grande como para derrocar a César incluso sin dinero sus milagros demostraron claramente la extensión de su gran poder pero Jesús dejó en claro que las cosas de este mundo eran poco importantes para él su vida fue tan humilde que pudo decir las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo unidos más el hijo del hombre no tiene donde repostar su cabeza Mateo 8 20 Jesús no pasó su tiempo con los ricos y poderosos en cambio era conocido como el hijo de un carpintero que tenía pescadores y gente pobre como amigos la humildad de Cristo ahora quiero dirigir tu atención a la humildad de Cristo el fruto final de la vida divina que quiero discutir Jesús fue el mejor ejemplo de humildad que haya existido a través de él aprendemos a ser manso y humilde de corazón Mateo 11 29 no es mi intención escribir sobre la humildad que estaba involucrada en que el hijo eterno de Dios se hiciera hombre pero lee Filipenses 2 5 al 11 solo quiero considerar su humildad mientras estuvo en este mundo es justo que nosotros como pecadores seamos humildes pero el pecado no fue la razón de la humildad de Cristo estaba tan cautivado por la gloria infinita del Padre que en su naturaleza humana no era más que el siervo de Dios Jesús enseñó que la gloria de Dios que brilló en su vida fue un regalo de Dios y no suyo ver Juan 17 22 él no proclamó que esta gloria se originó en sí mismo y renunció humildemente a adjudicársela Jesús se negó a ser nombrado maestro bueno por el joven rico parece que el joven era ignorante de la deidad de Cristo Jesús le preguntó ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino solo Dios Lucas 18 19 vemos a partir de esta pregunta que el joven consideraba a Jesús como solo un hombre entonces ajustando su respuesta a la ignorancia del joven sobre su deidad Jesús deja en claro que el hombre no merece ser alabado porque solo Dios es bueno Jesús nunca usó su milagroso poder para mostrarse o exhibirse públicamente él no satisfaría la curiosidad de los judíos con una señal del cielo tampoco escucharía a los que querían que hiciera milagros de una manera que llamara la atención sobre sí mismo incluso cuando su amor lo impulsó a sanar a alguien con humildad a veces le pedía a aquel que sanó que no les dijera a los demás lo que había hecho a veces era necesario que hiciera milagros públicamente lo hizo cuando cumplía la voluntad de Dios y traía gloria a Dios pero siempre le dio todo honor a su padre diciéndole a todos que no puede el hijo hacer nada por sí mismo Juan 5.19 aquí es imposible volver a contar todos los ejemplos de la humildad de Jesús tendríamos que hablar de su retirada cuando la gente quería convertirlo en rey Juan 6.15 su obediencia a María y José durante su infancia Lucas 2.51 y su sumisión a todo el sufrimiento que sus enemigos le infligieron ver Mateo 27 del 26 al 31 la historia de su vida está llena de ejemplos como estos la mejor manera de aprender la humildad y los otros frutos de la vida divina es estudiar diligentemente su vida en este punto quiero sugerir una oración espero que esta oración sea útil para aquellos que han tenido ideas equivocadas sobre el cristianismo pero que ahora han empezado a ver la verdad 6. Una oración pidiendo semejanza a Cristo Padre eres infinito y majestuoso tú eres el creador de toda la vida y la fuente de toda alegría aún así nosotros los pecadores sabemos muy poco sobre ti y sobre cómo complacerte hablamos de cristianismo y pretendemos que somos cristianos pero muy pocos de nosotros sabemos realmente lo que eso significa fácilmente confundimos con la vida espiritual los deseos de nuestra vieja naturaleza y las obras que hacemos por amor propio la verdad es que sólo la gracia puede hacernos aceptable delante de ti mi pena está justificada he vagado durante tanto tiempo en una tierra de sombras carentes de santidad y llenas de falsas imágenes de fe te alabo porque en tu amor has comenzado a abrir mis ojos y me has dejado ver lo que debo ser me alegro de que tengas el poder de cambiar mi corazón y me alegro de que produzcas la justicia en aquellos a quienes eliges salvar cuán maravillosa es tu misericordia al enviar a cristo a enseñarnos mediante el ejemplo de su vida lo que debemos ser oh que la vida santa de jesús esté siempre en mis pensamientos hasta que llegue a ser como él permíteme nunca dejar de buscarlo hasta que la vida divina prevalezca en mi alma y cristo se forme dentro de mí amén ahora después de conocer la verdadera naturaleza del cristianismo lo mejor que podemos hacer es reflexionar sobre su excelencia y sus beneficios cuando alguien descubre cuán grande es la vida cristiana no puede evitar buscarla diligentemente las palabras no pueden describir cuán grande es la alegría de la vida cristiana este gozo solo puede ser entendido por aquellos que lo experimentan y extraño no se entremeterá en su alegría proverbios 14 10 la santidad es la vida y la salud del alma que ha sido salvada por dios la persona sin cristo es espiritualmente débil y no puede funcionar como dios quiere está cansada e inquieta pero cuando cristo le da nueva vida recibe una nueva fuerza en su alma y paz en su corazón su mente ahora puede entender lo que es bueno y su voluntad puede aferrarse a ello ya no está su corazón encadenado a sus sentidos físicos ni la influencia de los demás en cambio está controlado por el espíritu de dios y movido por la fe en cosas que no se ven 1 la excelencia de amar a dios consideremos uno de los aspectos específicos del fruto de la vida divina el amor que une a los cristianos con dios queremos ver cuán superior es este amor y la alegría que trae lo que amamos es lo que consideramos más importante en la vida como resultado si tenemos verdadera alegría o no depende de lo que amemos además el valor de nuestra alma se mide por lo que amamos si amamos las cosas corruptas y perversas nos volvemos corruptos y perversos pero la persona que ama a dios crece y madura espiritualmente hasta que llega a ser como aquel a quien ama lo que una persona ama está constantemente en su mente y lo que pensamos tiene un poder para transformar nuestra alma nos convertimos en lo que contemplamos vemos este principio en acción cuando vemos a amantes y amigos imitando sin saberlo a las personas que aman de manera inconsciente comienzan a parecerse el uno al otro se vuelve similares en acciones habla gestos y vestimenta es natural copiar las características de las personas que amamos esto es algo bueno cuando imitamos su virtud y santidad pero como todos los hombres tienen cualidades buenas y malas corremos el peligro constante de imitar el mal carácter de los demás cuando amemos las cosas equivocadas nos contaminaremos y nos corromperán el amor puede cegarnos fácilmente y hacernos aprobar y luego imitar las cosas que están mal en los demás la mejor manera de mejorar es fijar nuestro amor en las perfecciones de Dios debemos mantenerlo siempre delante de nuestros ojos al hacer esto nos volveremos como él por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria segunda de corintios 3.18 la persona que sincera y apasionadamente mantiene sus ojos en la belleza y santidad de Dios se convertirá en una persona muy diferente su alma se volverá diferente del resto del mundo las cosas mundanas perderán su atractivo no apreciará pensamientos corruptos e inmorales que disminuyan sus deseos por Dios y su justicia el amor es lo mejor que tenemos por lo tanto es necio e incorrecto dar amor a lo que no es digno el amor es lo único que tenemos que podemos llamar nuestra posesión permanente nos pueden quitar otras cosas por la fuerza pero nadie puede robar nuestro amor al dar nuestro amor lo damos todo al dar amor entregamos nuestros corazones y nuestras voluntades mediante las que poseemos todos los demás placeres el amor por naturaleza es entregarse el valor de un regalo se mide por el corazón del dador la persona que ama le da todo lo que él es a la persona que ama este amor trae felicidad a la persona amada debido a la naturaleza del amor Dios es aquel a quien debemos amar por encima de todo sin duda el amor es el mejor regalo que podemos hacerle a Dios se corrompe cuando se lo damos a otro pero incluso nuestro amor mal entregado se expresa de maneras que apuntan a que debe ser destinado a Dios por ejemplo la adulación que dirigimos a los demás es el lenguaje que debemos utilizar con Dios la gente a menudo usa palabras cuando habla con celebridades que deberían usarse para Dios sin lugar a dudas una persona que trata a otra persona como a un Dios sería más sabio al darle su amor a aquel que realmente es Dios las humildes palabras de completa sumisión son degradantes cuando se expresan a los hombres pero estas mismas palabras son adecuadas cuando las expresamos a Dios las cadenas de amor que unen un corazón a Dios son mucho mejores que la libertad ser esclavo de Dios en amor es más noble que ser un rey en este mundo 2 las ventajas de amar a Dios el Dios amoroso exalta el alma de una persona y es lo único que puede hacer que una persona sea verdaderamente feliz el mayor placer y deleite que una persona puede experimentar proviene de la alegría de amar a Dios por otro lado el amor termina volviéndose amargo y lleno de dolor cuando se lo damos a alguien que no puede recibirlo y no está suficientemente agradecido como para responder a él el amor también nos trae dolor cuando lo que amamos los que amamos están ausentes además nos duele cuando los que amamos experimentan dolor entonces cuando amamos a personas como nosotros nos abrimos a todo tipo de experiencias dolorosas pero nuestro amor por Dios no tiene estos problemas Dios es digno de nuestro amor creo que cuando amamos a las personas que no son capaces de recibirlo o devolverlo experimentamos miseria problemas y preocupaciones el amor es una pasión tan poderosa que atormentará el espíritu de un hombre cuando no es correspondido el amor por su propia naturaleza es tan ilimitado que tenemos que limitar y restringir su capacidad cuando solo lo damos a otras personas solo al amar a Dios permitimos que alcance su máximo potencial y aplique toda su fuerza y poder así que como puede una belleza superficial o un pequeño grado de bondad satisfacer una pasión que fue hecha para ser dada a Dios y diseñada para abrazarlo cuando un hombre y una mujer se enamoran no permiten tener competencia saben que sus corazones no tienen espacio para dos amantes es por eso que las escrituras dicen que fuerte es como la muerte el amor y resulta en celos tan duros como el Seol Cantares 8.6 pero el amor a Dios no enfrenta estas dificultades una vez que nuestro amor se fija en Dios se satisface con su abundante gloria y bondad realmente nuestro amor es demasiado pequeño para un Dios tan grande quienes aman a Dios lamentan no poder amarlo más desean tener el amor ardiente de los ángeles y anhelan el día en que puedan amar a Dios con una pasión pura y completa como no pueden amar lo suficiente por sí mismos desean la ayuda de toda la creación aquellos que aman a Dios quieren que cada ángel y hombre se unan para alabarlo y amarlo Dios corresponde en nuestro amor cuando el amor no es correspondido apropiadamente experimentamos dolor en lugar de alegría el amor es lo más valioso que podemos regalar en cierto sentido le damos todo lo que tenemos a quien amamos debido a esto es extremadamente doloroso que se rechace este gran regalo duele cuando el don de todo nuestro corazón no ha ganado el corazón de otra persona y por tanto no es correspondido el amor perfecto es una especie de autoabandono y autosacrificio el amor requiere que muramos a nosotros mismos y a nuestros propios intereses por el bien de quien amamos para amar a una persona debemos sacrificarnos para complacerlo debido a este alto precio que exige el amor nos enojamos bastante si no se devuelve el amor o si la persona que amamos no nos presta atención pero si la persona que entrega su amor es correspondida experimenta una nueva vida encuentra su propia vida en la vida y los intereses de la persona que ama comienza a pensar en sus propios intereses no porque sean suyos sino porque la persona que ama se preocupa por ella se ama a sí mismo porque es querido por la persona que ama pero ¿por qué debería exponer más sobre esta verdad conocida? nada podría ser más claro que la felicidad del amor depende de que sea correspondido por lo tanto el que ama a Dios tiene una gran ventaja porque ha dado su amor a aquel cuya naturaleza es amor cuya bondad es infinita y cuya misericordia nos ha preservado incluso mientras éramos sus enemigos ¿cuánto más nos abrazará Dios cuando seamos sus amigos? es imposible pensar que Dios negaría su amor a una persona que está totalmente dedicada a Él y desea servirlo al complacerlo Dios no puede despreciar su propia imagen o el corazón en el que le ha grabado el amor es todo lo que podemos entregarle el amor es el sacrificio que Dios no despreciaría ver Salmos 51 17 Dios nunca nos dejará la separación de las personas que amamos nos hace infelices y causa confusión cuando los amigos se separan aunque sea por un corto tiempo experimentan aflicción de corazón es triste privarse de la compañía que disfrutamos cuando el que amamos nos deja la vida se vuelve tediosa pasamos nuestro tiempo esperando impacientemente el momento en que volveremos a vernos pero ¿y si la muerte es la causa de la separación? tarde o temprano lo será este tipo de separación trae un dolor que rara vez se compara con alguna otra desgracia en la vida este es el alto precio que pagamos por la alegría de la amistad pero Dios nunca se separa de las personas que lo aman solo tienen que abrir los ojos y verán las huellas de su presencia y gloria en todas partes ellos siempre podrán hablar con la persona que aman esta verdad hace que la prisión más oscura o el desierto más árido no solo sea soportable sino también delicioso Dios nos da la verdadera felicidad sabemos que no estamos contentos cuando la persona que amamos es infeliz aquellos que aman se preocuparán por la felicidad y los problemas de los demás debido a esto el amor puede traernos problemas cuando lo entregamos en esta vida terrenal la persona más afortunada tiene suficientes problemas para interrumpir la paz de sus amigos es difícil estar en paz cuando sufrimos no solo con nuestros propios problemas sino también con los problemas de nuestros amigos pero si amamos a Dios por encima de todo experimentaríamos una felicidad que no disminuiría deberíamos alegrarnos de contemplar la gloria de Dios encontraremos placer en las alabanzas que los hombres y los ángeles le dan a Dios estaremos encantados más allá de las palabras de que el que nos ama es eternamente feliz y que todos sus enemigos nunca podrán despojarnos de su alegría nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho Salmos 115 3 la persona que ama a Dios y se somete a su voluntad tiene una base sólida para la verdadera felicidad la verdadera alegría viene a quien solo quiere agradar a Dios o la paz el descanso y la satisfacción que recibe el que ama a Dios con todo su corazón el amor de Dios endulza toda la vida naturalmente experimentamos un gran placer cuando nos perdemos en Dios no hay mayor alegría que al ser envueltos en su bondad ofrecemos como sacrificios vivos que se elevan constantemente a Dios en llamas de amor nunca conocemos el verdadero gozo y el verdadero placer hasta que nos cansamos de nuestro egoísmo y renunciamos a ser dueños de nuestras vidas y nos entregamos a Dios es al entregarnos por completo a Dios que nos convertimos en santos entonces podemos decir sinceramente desde el corazón mi amado es mío y yo soy de él estoy contento de ser cualquier cosa para su bien solo me importa como puedo servirle una persona que tiene un corazón como este encontrará placer en todos los eventos de la vida incluso los placeres de la vida tendrán un sabor diferente cuando probemos la bondad de Dios en ellos y los veamos como muestra de su amor la persona que se entrega completamente a Dios encuentra que incluso la disciplina pierde su aguijón para él la vara y el báculo pueden darle consuelo por lo tanto él estará listo para besar la mano que lo disciplina y obtiene dulzura incluso del severo castigo el que se alegra de que sus planes no sean permitidos por Dios en cambio encuentra alegría en la voluntad y sabiduría de Dios amar a Dios hace que el servicio cristiano sea una delicia muchas personas consideran que vivir la vida cristiana es tedioso e insatisfactorio pero aquellos que aman a Dios descubren placer y deleite en sus deberes se regocijan cuando se les pide ir a la casa del Señor para que puedan contemplar su poder y gloria Salmo 63 2 sus momentos más felices son cuando se han retirado del mundo con todo su ruido y actividad y han entrado en la presencia de Dios para disfrutar del compañerismo con él quienes tienen sus corazones por el amor de Dios descubren que Dios es su mayor alegría disfrutan pensando en él recordando sus misericordias y declarando su amor por él ponen sus cargas delante de él y le entregan sus problemas incluso el arrepentimiento es encantador cuando proviene de un corazón de amor hay una dulzura secreta que acompaña las lágrimas de remordimiento cuando fluyen de un corazón quebrantado que regresa a Dios vivir una vida de sacrificio pureza y santidad es problemático para aquellos que son gobernados no solo por una ley externa pero cuando el amor de Dios posee el corazón está protegido contra todo lo que ofende a Cristo y se rehúsa a ceder de las tentaciones que lo asaltan una persona controlada por el amor de Dios no solo obedece órdenes explícitas sino que sigue alegremente los más suaves indicios de su placer incluso se volverá creativo al tratar de descubrir lo que más le gustará a Cristo y lo más aceptable para él para esta persona la abnegación ya no es dura y terrible en cambio se vuelve deliciosa y dulce esta parte de mi carta es mucho más larga de lo que originalmente pretendía pero ¿quién estaría tentado a pensar en un tema tan maravilloso? intentaré compensar esto siendo más corto en otros puntos 3 la excelencia de amar a los demás el próximo fruto de la vida divina que produce la vida de Dios en el alma del hombre es el amor a los demás la grandeza de este fruto es obvia ¿qué podría ser más excelente que un corazón que ama a todo el mundo? ¿qué podría ser más maravilloso que una persona que quiere lo mejor para los demás? el que ama a su prójimo como a sí mismo nunca piensa en dañar a los demás por el contrario siempre está dispuesto a darle lo que necesitan preferiría lastimarse a sí mismo que herir a alguien más él encuentra alegría cuando hace feliz a otra persona el odio o la ingratitud de los demás no le impide amarlos sin cambio pasa por alto el dolor que le causan y supera su maldad con el bien los únicos planes que tiene para sus enemigos es ayudarlos a ver su necesidad de Cristo es de extrañar que este tipo de persona sea admirada y considerada la más dulce de los hombres e incluso sus expresiones faciales reflejan su espíritu amable y gentil otras personas se inspiran para hacer el bien debido a su ejemplo la mayoría de las acciones heroicas que conocemos fueron inspiradas por el amor al país o el amor a un amigo pero un amor más espiritual y universal seguramente inspiraría aún mayores sobras de amor el placer de amar a los demás cuando el amor proviene del corazón produce una gran satisfacción y placer es delicioso para un hombre ver madurar su amor trae placer a nuestra alma cuando nos vemos liberados de la malicia el odio y la envidia si pudiera elegir cualquier cosa que pudiera producir felicidad en mí elegiría tener mi corazón lleno de amor para todos los hombres estoy seguro de que esto me permitiría participar en toda la felicidad de los demás todo lo que los beneficia y les da alegría me daría alegría y placer también es verdad que aún sufriría y lloraría con los demás pero hay dulzura en el sufrimiento con los demás que lo hace mucho más deseable que la fría insensibilidad y podemos disminuir nuestra preocupación por nuestros problemas meditando en la bondad y sabiduría ilimitadas de Dios por la cual el gobierna el mundo también debemos considerar que las tristezas de esta vida puedan llevar a otros a encontrar el camino a la vida eterna en esto podemos encontrar gran consuelo en la tristeza junto al amor y el deleite de Dios el amor y el afecto apasionados por los demás se consideran con razón la mayor alegría del cielo si el amor universal prevaleciera en este mundo sería un anticipo del cielo y tendríamos una probada de las alegrías del cielo en la tierra 4 la excelencia de la pureza el tercer fruto que produce la vida de Dios es lo que llamamos pureza recordarán primero definí la pureza como un desdén por los placeres pasajeros del pecado en segundo lugar dije que era un compromiso hacer lo correcto incluso si nos causa dolor personal el peor tipo de esclavitud es la esclavitud de nuestras propias concupiscencias del mismo modo la mayor victoria es superar esos mismos deseos una persona no puede hacer nada noble o digno si está revolcándose en el pecado o está pasando todo el tiempo persiguiendo los placeres pasajeros de este mundo el hombre espiritual tiene una pasión centrada en Dios él sabe que fue hecho para cosas mejores por lo tanto se niega a apartar un pie del camino de la santidad para buscar placeres pecaminosos la pureza produce placer duradero el compañero de la pureza es el placer lo que contamina el alma perturba el alma todos los placeres pecaminosos tienen un aguijón en ellos y dejan un residuo de dolor y problemas el pecado y la lujuria son claramente enemigos de la salud del cuerpo y de los mejores intereses de nuestras vidas un poco de sentido común debería ser que cualquier hombre racional los evite por esa sola razón si una persona opta por abstenerse de placeres dañinos e incluso rechaza a los legítimos esto no debe considerarse una elección dura o un sacrificio extremo en cambio debe verse como una mejor opción que resulta en la búsqueda de Dios y la justicia cualquier persona que se dedica a la búsqueda apasionada de Dios se olvida rápidamente de los placeres de este mundo los corazones cautivados por el amor de Dios no son consumidos por los placeres de esta vida incluso comer y dormir se vuelven secundarios los cristianos consideran que esas cosas son innecesarias para la verdadera felicidad y los placeres superiores que buscan incluso los problemas se convierten en oportunidades para crecer y demostrar su amor por Dios se regocijan en el honor de sufrir por su nombre 5 la excelencia de la humildad el último fruto que produce la vida de Dios es la humildad aunque algunos hombres consideran que esta virtud no vale nada no somos capaces de una característica más noble mientras que la ignorancia anesia da luz al orgullo la verdad produce humildad la humildad nos impide amar cosas que no tienen ningún valor espiritual nos impide admirarnos a nosotros mismos debido a algún pequeño logro el sabio no se valora a sí mismo por su riqueza belleza o fortaleza tampoco desprecia a los que carecen de estas cosas el conocimiento que tiene de la gloria de Dios lo hace darse cuenta de cuán pequeños son sus logros entonces sigue luchando por conquistarse a sí mismo y volverse más como Cristo no sé cómo la mayoría de las personas define la humildad pero sí veo a casi todos fingiendo ser humildes evitan palabras y acciones que los hacen parecer orgullosos y arrogantes incluso las personas que más desean elogios generalmente no están dispuestas a promocionarse no son todos nuestros elogios y palabras amables nuestra declaración del valor de los demás y los humildes pensamientos que tenemos de nosotros mismos entonces no prueba que la humildad es una virtud noble cuando incluso la imitación de ella es tan común entre los hombres la humildad produce alegría la humildad va acompañada de mucha felicidad y paz pero el hombre orgulloso es un problema para todos los que lo conocen cualquier cosa puede irritar a la persona orgullosa y casi nada puede complacerlo él está listo para quejarse de todo lo que sucede como si fuera tan importante como para que Dios Todopoderoso se ocupe de que él siempre sea feliz él actúa como si todas las criaturas del cielo y la tierra esperaran en él y obedecieran a su voluntad las hojas de los árboles altos tiemblan con cada ráfaga de viento del mismo modo cada conversación casual o palabra dura molestará y atormentará a un hombre orgulloso la persona humilde sin embargo tiene una ventaja cuando es preocupado por la crítica que habría herido a otros en cambio él la tolera como él está menos afectado por la crítica también está menos expuesto a ella el orgullo conduce a un hombre a miles de problemas que los que tienen corazones mansos y humildes raramente enfrentan es cierto que la humildad genuina gana respeto y el amor de las personas sabias y exigentes por otro lado el orgullo derrota su propio propósito al privar a un hombre del honor que él tan desesperadamente busca dado que la humildad se descubre por primera vez en la presencia de Dios siempre va seguida de una gran de un gran placer y satisfacción es imposible expresar el maravilloso placer y deleite que siente un cristiano cuando humildemente se inclina ante Dios él tiene un profundo sentido de la majestad y la gloria de Dios se hunde si puedo decirlo de esta manera hasta el fondo de su ser y desaparece ante la presencia de Dios debido a su profunda comprensión de su propia nada debilidad y pecado él entiende el significado completo de las palabras del salvista que es el hombre para que tengas de él memoria Salmo 8 4 la persona orgullosa que desea recibir elogios no obtiene tanto placer de la alabanza y el aplauso de los hombres como el cristiano humilde porque cuando es alabado él renuncia a ello y dice no a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a tu nombre da gloria Salmo 115 1 he escrito sobre la excelencia y las ventajas del cristianismo al escribir sus frutos pero si fingiera haberle dado una explicación perfecta me equivocaría debemos experimentarlo nosotros mismos y la experiencia nos enseñará más que todo lo que se ha escrito o hablado al respecto ahora si creemos que nuestra alma desea esta gran alegría sería bueno expresar eso en esta oración 6 una oración por un corazón transformado Dios a que gran alegría nos has llamado que magnífica muestra de gracias haber entretejido nuestro deber y nuestra felicidad prometiéndonos gran recompensa por cumplir con nuestro deber será una necedad que los gusanos como nosotros seamos exaltados a tan gran altura permitirás que levantemos nuestros ojos hacia ti aceptarás el afecto de personas como nosotros podemos realmente llegar a ser como tú al contemplarte y admirarte vamos a participar de tu felicidad y gloria infinita al amarte y regocijarnos en tu gloria oh cuán felices son aquellos que han roto las cadenas del amor propio y cuyos corazones están libres del amor de este mundo bienaventurados aquellos que tienen la mente iluminada por tu espíritu santo y sus voluntades han sido ampliadas para que coincidan con la tuya para que te amen por encima de todas las cosas oh Dios estoy completamente convencido de que nunca podré ser feliz hasta que mis deseos pecaminosos sean destruidos y mi orgullo sea sometido hasta que desprecie seriamente al mundo y no piense en nada de mí mismo no puedo saber qué es la verdadera alegría pero cuándo sucederá esto cuándo vendrás a mí y satisfarás mi alma con tu semejanza haciéndome santo como tú eres santo me has atraído con la perspectiva de esta gran alegría sin tener la intención de llevarla a cabo has despertado estos deseos en mi alma sin trabajar para satisfacerlos sé que tienes la intención de completar este trabajo en mí enséñame a hacer tu voluntad porque eres Dios tú espíritu es bueno llévame a la tierra de la rectitud cumple tu propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos hasta ahora he escrito sobre lo que es el verdadero cristianismo y cuán deseable es pero reconozco que cuando alguien ve cuán lejos está su corazón de ser lo que debería ser tal vez levante las manos en desesperación y se dé por vencido incluso podría creer que no es posible que se convierta en cristiano su única respuesta podría ser llenarse de angustia y amargura en su corazón 1. superando el desaliento esta persona podría decir verdaderamente aquellos que tienen la vida de Dios en sus almas son felices pero mi naturaleza es completamente diferente y no puedo hacer un cambio tan grande si mis acciones externas pudieran convertirme en cristiano tendría esperanza porque soy diligente y cuidadoso pero como solo un nuevo corazón puede producir el cambio necesario ¿qué puedo hacer? en un momento creo que podría dar todo lo que tengo como ofrenda a Dios o como un regalo para los pobres pero luego me doy cuenta de que no puedo producir en mí el amor por lo tanto ese tipo de sacrificio no significaría nada si un hombre entregara todas sus posesiones por amor la oferta sería totalmente rechazada considero que me siento miserable y me entrego a problemas y dificultades pero sé que eso no me guardará de mi maléfico deseo ni me impedirá amar a este mundo las pasiones pecaminosas siempre acechan en mi corazón las cosas vanas que he desechado siempre regresan no cuestiono el hecho de que estoy espiritualmente en bancarrota sé cuán pecaminoso y oscuro es mi corazón pensarías que eso me haría humilde pero en cambio estoy enojado y descontento incluso si pudiera pensar humildemente de mí mismo no podría tolerar que los demás piensen mal de mí como resultado cuando pienso en mis actos más grandes me doy cuenta de que son solo expresiones de mi naturaleza carnal y frutos de mi amor propio simplemente lo disfracé como algo mejor mi naturaleza pecaminosa es tan poderosa y sus raíces están tan arraigadas en mi alma que no creo poder librarme de su dominio sobre mí me balanceo de lado a lado como una puerta con mis sagras pero nunca puedo escapar de mí mismo el egoísmo sigue siendo la raíz de todas mis acciones creo que el único beneficio que obtengo de leer sobre el verdadero cristianismo es detenerme y mirarlo desde lejos en la distancia veo la alegría que no puedo tener soy como un hombre que naufraga en el mar veo la orilla y la gente allí envidio su felicidad y comodidad pero estoy lleno de desesperación porque sé que no puedo llegar a la orilla miedos irracionales creo que muchas personas que recién han empezado a comprender la verdadera naturaleza de la vida cristiana se sienten así ellos han espiado la tierra y saben que fluye con leche y miel pero también ven a los gigantes de la lujuria y el pecado que se interponen en su camino y temen que nunca puedan vencerlos ¿por qué deberíamos ceder a esos pensamientos desalentadores? ¿por qué deberíamos permitir que estos miedos inunden nuestros espíritus? ¿no deberíamos poner estos obstáculos en el camino que estamos tratando de caminar? en cambio debemos alentarnos deberíamos recordarnos la gran ayuda que recibimos en esta guerra espiritual porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo primera de Juan 4.4 el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos de Deuteronomio 33.27 fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Efesios 6.10 Dios mismo hoyará a nuestros enemigos Salmo 60.12 debemos centrar nuestras mentes en la ayuda que Dios nos ha dado primero recuerda que Dios tiene una tierna preocupación por las almas de los hombres Él está dispuesto a buscar su bienestar Él se ha humillado a sí mismo por nuestro bien Él ha jurado que no tiene placer en nuestra destrucción no existe la malicia o la envidia en el corazón de Dios su naturaleza y nombre es amor cuando Dios creó al hombre lo creó feliz ahora que hemos caído a nuestros pecados Dios ha entregado la restauración de nuestras almas a su Hijo amado Cristo es el capitán de nuestra salvación ¿qué enemigo es demasiado fuerte para nosotros cuando luchamos bajo su estandarte? ¿no descendió el Hijo de Dios del cielo y vivió entre nosotros para poder recuperar la vida de Dios para nosotros y restaurar la imagen de Dios en nosotros? en segundo lugar considera el trabajo del Hijo de Dios todas las obras poderosas de Cristo y su dolor y su doloroso sufrimiento fueron soportadas para nuestra salvación para esta salvación Cristo trabajó y trabajó por esta salvación ha sangrado y muerto después de sufrir dolores de parto no ha traído nada más que vacío no ha traído liberación a esta tierra no verá el fruto de su obra es absolutamente imposible creer que este gran plan de salvación pueda haber fallado además sabemos que ha sido eficaz para salvar a muchos millones de personas ellos estaban tan lejos del reino de Dios como nos imaginamos a nosotros mismos en este momento nuestro sumo sacerdote tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios Hebreos 7 24 y 25 Cristo es tierno y amable Él conoce nuestros problemas y ha pasado por nuestras tentaciones recuerda no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare Isaías 42 3 en tercer lugar Dios ha enviado a su Espíritu Santo el viento suave pero poderoso del Espíritu todavía sopla en todas partes del mundo Él está avivando a las personas despertándolas a su verdadero propósito y ayudándolas a conocer a Dios Él está listo para ayudar a personas débiles como nosotros a esforzarse por la santidad una vez que el Espíritu haya capturado el alma y haya encendido el fuego del amor de Dios la protegerá soplará sobre ella y la convertirá en una llama ardiente de pasión que muchas aguas no podrán apagar Cantares 8 7 cada vez que el día comienza y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones 2 Pedro 1 19 disipará fácilmente la oscuridad del diablo Él hará que toda ignorancia la locura y el egoísmo huyan tan rápido como la noche más oscura cuando el sol irrumpe en el horizonte porque más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto Proverbios 4 18 Irán de poder en poder Salmo 84 7 hasta que cada uno de este delante de Dios en Sion porque pensamos que es imposible que la bondad y el amor real gobierne nuestros corazones no nos creó Dios con una naturaleza capaz de amar y ser bondadosos la maldad son intrusos a pesar de que ha mantenido cautivos durante tanto tiempo al principio no fue así Mateo 19 8 el egoísmo que la mayoría de la gente cree que es parte de nuestra naturaleza es realmente un invasor extranjero y no tiene lugar en la inocencia original del hombre todos sabemos que debemos amar a nuestro creador sabemos que debemos amarlo con todo nuestro corazón la verdad es que nuestras voluntades harían justamente eso si no hubieran sido corrompidas por el pecado pero acaso no fue el quien creó nuestras almas para sanarlas y restaurarlas nuevamente no podemos nosotros por el poder de Dios conquistar a los enemigos de nuestras almas tan pronto como tomemos las armas en esta guerra santa tendremos a todos los santos en la tierra y los ángeles del cielo de nuestro lado la iglesia en todo el mundo está orando diariamente a Dios por el éxito de todos sus esfuerzos sin duda los ángeles del cielo están profundamente preocupados por nosotros y desean ver la vida de Dios prevalecer en este mundo quieren que la voluntad de Dios sea hecha mediante nosotros en la tierra como lo es por ellos en el cielo deberíamos animarnos a nosotros mismos de la misma manera que el profeta hizo con su siervo le mostró los carros de fuego y dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos los sirios segunda de reyes 6 16 2 confiando en Dios y entrando en acción rechaza el miedo y la desesperación que pueda sentir trabajar arduamente para cambiar y confiar en Dios para obtener ayuda es más de la mitad de la batalla levántate y manos a la obra y Jehová esté contigo 1 de crónicas 22 16 la salvación del alma de una persona es obra directa de Dios y todo nuestro esfuerzo humano no puede producirla no podemos ganar el poder que es necesario para salvarnos el Espíritu Santo debe venir sobre nosotros y el poder de Dios debe eclipsarnos antes de que podamos nacer de nuevo pero no debemos esperar que esto suceda sin ninguna acción de nuestra parte no debemos acostarnos en la zanja esperando hasta que Dios nos saque de ella no lo hagas debemos esforzarnos a nuestra máxima capacidad y solo entonces podemos esperar que nuestro trabajo en el Señor no es en vano 1 de Corintios 15 58 toda la habilidad y el arduo trabajo del hombre no pueden crear la hierba más pequeña o hacer crecer un tallo de maíz es la energía de la naturaleza y el poder de Dios lo que produce estas cosas es Dios quien hace crecer la hierba aún así nadie intentará argumentar que los trabajos de los hombres son innecesarios de la misma manera el alma humana fue creada por Dios la ha formado y le da vida sin embargo Dios ha designado el hecho matrimonial como la forma natural de propagar a la raza humana Dios debe intervenir con su poder para cambiar el alma del hombre pero debemos hacer lo que podamos para prepararnos debemos romper nuestro terreno en barbecho arrancar las malas hierbas y quitar las espinas para estar listos para recibir las semillas de la gracia y la lluvia del cielo es cierto que Dios ha sido encontrado por algunos que no lo buscaron algunas personas han sido detenidas en seco y capturadas por Dios así es como Pablo se convirtió en su viaje a Damasco pero este no es el método habitual de Dios para salvar a los hombres Dios no se ha limitado a ciertos medios que yo he utilizado para salvar a los hombres pero nos ha atado a ellos nunca tenemos más razones para esperar la ayuda de Dios que cuando hacemos nuestros más intensos esfuerzos 3. Los pasos que debemos seguir por lo tanto a continuación explicaré los pasos que debemos seguir para recibir el espíritu que he estado describiendo si estas ideas difieren de lo que los otros tienen que decir no crean que las estoy contradiciendo u oponiéndome a ellas los médicos a menudo recetan diferentes tratamientos para la misma enfermedad nadie debería pretender que solo un método puede traer una cura ha causado una gran confusión innecesaria a algunas personas piadosas que su experiencia no es exactamente lo que han leído en algunos libros Dios tiene diferentes formas de tratar con las almas de los hombres es suficiente que el trabajo se realice sin importar los medios que se usen aunque debo seguir un orden lógico al dar estas instrucciones no pretendo sugerir que deban seguir estos pasos en el orden exacto las instrucciones que estoy dando trabajan juntas y deben seguirse solo cuando uno pueda llevarlas a cabo debemos arrepentirnos de todo pecado no te quitaré más tiempo si deseamos cambiar nuestras almas y llegar a ser como Cristo debemos decidir seriamente evitar y abandonar todas las prácticas pecaminosas no puede haber paz con Dios hasta que abandonemos nuestras armas de rebelión que usamos para luchar contra Él no podemos esperar curar nuestra enfermedad si nos alimentamos de veneno todos los días cada pecado hiere nuestra alma y nos aleja de Dios nuestros corazones nunca serán purificados hasta que limpiemos nuestras manos de la maldad no podemos excusarnos pretendiendo que la piedad es imposible de lograr nuestro hombre exterior está de alguna manera bajo nuestro propio poder así como controlamos nuestras manos y lengua también tenemos cierto control sobre nuestros pensamientos e imaginación tenemos al menos el control suficiente para desviarnos de los objetos pecaminosos y dirigir nuestras mentes en una mejor dirección reconozco que nuestra naturaleza pecaminosa es muy poderosa tenemos tantas tentaciones que mantenerse puro requiere una gran resolución y cuidado nuestro poder de autocontrol se fortalece a medida que hacemos el esfuerzo de practicarlo debemos saber qué es el pecado para vencer nuestro impulso al pecado debemos aprender qué es el pecado no debemos tomar nuestros valores del mundo o incluso de las prácticas de los hombres buenos la mayoría de las personas tiene muy poca comprensión de la naturaleza real del pecado no son conscientes de las fallas personales a menos que sean flagrantes y vergonzosas los hombres raramente consideran cualquier cosa como pecado excepto lo que ellos definen como extremo incluso las personas más sinceras a menudo se permiten demasiada libertad para juzgarse a sí mismas olvidamos cuánto orgullo locura y pecado se muestran en nuestras acciones y palabras cotidianas e incluso si somos humillados por nuestro pecado y estamos luchando contra él y ganando terreno cada día nuestro progreso es tan lento y nuestro fracaso son tantos que necesitamos un mejor patrón a seguir cada uno de nosotros es personalmente responsable de sus pecados las acciones de otros nunca serán una excusa válida es una necesidad determinar qué haremos con cualquier otro estándar que no sea el que nos juzgará si alguna vez limpiamos nuestro camino será por guardar la palabra de Dios Salmo 119 9 su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Hebreos 4 12 nos revelará muchas cosas pecaminosas que el mundo considera completamente inocentes por lo tanto debemos imitar al salmista que dijo en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos Salmo 17 4 debemos aprender completamente las verdades de nuestra fe al estudiar cuidadosamente las palabras de Cristo especialmente el sermón del monte Mateo 5 a 7 y las enseñanzas de los apóstoles podemos aprender lo que se espera de nosotros nunca debemos considerar ningún pecado pequeño o sin importancia el pecado más pequeño es infinitamente terrible a los ojos de Dios y nocivo para nuestras almas si realmente entendiéramos el pecado estaríamos tan agobiados por el pecado más pequeño como por el peor de los crímenes debemos pensar en las consecuencias del pecado algunos pecados están fuertemente unidos a nosotros a veces la esclavitud a un pecado en particular es un producto de nuestra naturaleza a veces es porque hemos permitido que se convierta en un hábito en algunas personas el placer que el pecado les da es la raíz de su dominio sobre ellas renunciar a algunos pecados será como cortar una mano o sacar un ojo pero eso no debe llevarnos a esperar hasta que sea fácil y toda la tentación haya cesado antes de que nos arrepintamos de nuestros pecados no debemos no debemos imitar no debemos imitar al poeta necio que estuvo todo el día de pie junto al río esperando que pasara toda el agua no debemos complacer nuestros deseos pecaminosos como niños pequeños hasta que nos cansemos del pecado que no estamos dispuestos a dejar ir no podemos continuar en un pecado y al mismo tiempo esperar que la gracia de Dios un día domine nuestros espíritus y nos haga odiar ese pecado incluso si suponiendo lo peor estamos privados de vida espiritual y de cualquier habilidad para discernir lo que es malo e incluso si honestamente no odiamos el pecado todavía tenemos suficiente sentido común para darnos cuenta de lo dañino que es para nosotros el pecado a menudo solo eso puede persuadirnos para cambiar nuestras vidas incluso si sin conocer los serios efectos espirituales del pecado no puede cambiarnos el miedo a las terribles consecuencias del pecado podría hacerlo el mismo espíritu egoísta que nos hace perseguir placeres pecaminosos nos hará renuentes a pecar cuando el costo del pecado es demasiado alto de alguna manera podemos usar nuestra naturaleza egoísta contra sí misma y usar un deseo natural para derrotar a otro por esta razón debemos acostumbrarnos a pensar que cosa más terrible es hacer enojar y ofender a Dios después de todo dependemos de Él en todo momento si Él retira su misericordia seremos miserables si Él quita su ayuda no seremos nada también nos ayudaría a recordar la brevedad e incertidumbre de la vida solo tenemos unos días en este mundo es solo un corto tiempo antes de que todos bajemos a la tumba oscura y silenciosa si continuamos en pecado no nos llevaremos nada cuando moramos excepto la angustia y el arrepentimiento piensa en el horror que debe abrumar al alma no perdonada que se encuentra sola ante el Juez omnisapiente y justo allí tendrá que dar cuenta de toda su vida incluso hasta el más mínimo detalle cada palabra que la lengua ha hablado y todo pensamiento secreto que haya pasado por la mente será juzgado también deberíamos pensar en el terror de ese día cuando los cimientos de la tierra serán sacudidos los cielos pasarán con un gran ruido y los elementos se derretirán con un calor ferviente ver segunda de Pedro 3.10 y este mundo presente será destruido Jesús vino humildemente a este mundo para comprarnos la salvación y suplicarnos que aceptemos este regalo pronto aparecerá la segunda vez pero esta vez vendrá con toda la majestad de su gloria él descenderá del cielo en fuego ardiente para vengarse de aquellos que han despreciado su misericordia y continuaron en su rebelión contra él ver segunda de tesalonicenses 1.7-9 en ese momento todas las cosas ocultas se harán manifiestas nuestros pecados secretos de los que otros nunca sospecharon estarán expuestos y serán puestos a disposición del público miles de acciones que nunca soñamos que eran pecaminosas y las cosas que habíamos olvidado por completo serán impuestas a nuestra conciencia habrá una convicción de culpa tan poderosa que no podremos negar ni disculpar nuestros pecados en ese momento todos los ángeles en el cielo y todos los santos que hayan vivido en la tierra aprobarán la terrible sentencia que se impondrá a los hombres malvados incluso las personas a quienes hayan amado y admirado en la tierra serán observadas con disgusto e ira no harán una sola oración por su liberación porque su juicio es justo también deberíamos pensar en el castigo eterno que espera a las almas de los condenados las escrituras usan imágenes de las cosas más terribles y dolorosas de este mundo para describir el infierno pero incluso estas imágenes no son suficientes para enseñarnos completamente la realidad del infierno si unimos todas las descripciones que las escrituras nos dan del infierno y les agregamos toda la miseria y el tormento que podríamos imaginar aún no llegarían al horror de cómo es realmente el infierno sé que este es un tema triste y deprimente hay una gran cantidad de angustia y horror solo de pensarlo pero cuanto más horrible debe ser tener que soportarlo pensar en el infierno puede asustarnos lo suficiente como para evitar que caminemos por el camino que nos conduce allí por mucho que amemos nuestro pecado el miedo al infierno puede hacer que lo olvidemos nuestras tentaciones más fuertes pueden ser sacudidas y derrotadas cuando nos preguntan ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Isaías 33.14 esta es la razón por la cual la Biblia habla del infierno con palabras que probablemente influyan en la mente carnal estos temores nunca serán suficientes para hacer que alguien sea realmente bueno pero pueden evitarnos muchos males y muchas veces han preparado el camino para un cambio profundo y duradero debemos cuidar diligentemente nuestras almas no es suficiente solo pensar en estas cosas una o dos veces tampoco es suficiente hacer una resolución para abandonar nuestros pecados debemos mantener una guardia constante y vigilar continuamente nuestras almas algunas veces nuestro corazón se despierta para ver las horribles consecuencias de una vida pecaminosa e inmediatamente resolvemos cambiar pero muy a menudo nos dormimos de nuevo y perdemos la esperanza que teníamos de la victoria sobre estos pecados es entonces cuando la tentación se aprovecha de nosotros el pecado siempre nos está llamando nos seduce y a menudo gana nuestro consentimiento antes de que nos demos cuenta de lo que está sucediendo es la locura y la ruina de muchas personas vivir descuidadamente participan en todo lo que les viene en camino sin pensar en lo que están por hacer o decir si nuestras resoluciones van a ser efectivas debemos prestar atención a nuestros caminos debemos mirar nuestras palabras debemos guardar nuestros corazones debemos exigir de nuestro corazón se nos diga hacia dónde nos conduce necesitamos saber si el orgullo la pasión o la maldad motiva nuestras acciones debemos considerar si Dios se ofenderá o no por nuestras acciones o si alguien se sentirá ofendido por ellas si no tenemos tiempo para una reflexión profunda al menos debemos volver nuestros ojos hacia Dios presentarnos en su presencia y pedirle permiso y aprobación para lo que estamos a punto de hacer debemos examinar nuestras acciones constantemente una cuidadosa atención a nuestras acciones debe ser seguida por una regular y seria reflexión sobre ellas esto nos llevará al arrepentimiento la confesión y el perdón pero también nos ayudará a reforzar y fortalecer nuestras resoluciones y a aprender a resistir y rechazar las tentaciones que nos han derrotado previamente aunque no fue un cristiano quien lo sugirió por primera vez es un buen consejo revisar y examinar todas las actividades de un día antes de acostarnos por la noche esto nos dará aliento por lo que hemos hecho bien y la corrección necesaria para lo que hemos hecho mal también convertirá los naufragios de un día en marcadores que dirija nuestro viaje al día siguiente esto incluso podría llamarse el arte de la vida piadosa esta práctica contribuiría en gran medida a nuestro crecimiento en santidad mientras luchamos contra el pecado no debemos olvidarnos de buscar la ayuda de Dios esto es especialmente necesario cuando luchamos contra esos pecados que tan fácilmente nos hacen tropezar creo que incluso si aún no nos hemos convertido en nuevas criaturas Dios escuchará nuestros clamores por ayuda nuestro Dios escucha el llanto de los pájaros entonces seguramente escuchará las oraciones que provienen de los deseos que Él mismo ha plantado en nuestros corazones lo que ya he dicho sobre las consecuencias del pecado debería hacernos rogar a Dios por el pecado tan seriamente como lo hacemos con las otras dificultades de la vida si nada más lo es las oraciones contra el pecado serán armas poderosas para inspirarnos a ser cautelosos es probable que nos avergoncemos de seguir cometiendo los mismos pecados que acabamos de pedirle a Dios que nos ayude a combatir debemos mostrar moderación incluso en cosas permitidas podemos dar los primeros pasos hacia la vida de Dios a restringir nuestros deseos naturales esto evitará que se conviertan en ámbitos pecaminosos la sabiduría cristiana nos enseñará a abstenernos de los placeres que son permitidos esto no solo nos ayudará a crecer en santidad sino que también nos ayudará a debilitar la fuerza de nuestra naturaleza pecaminosa enseñará a nuestros apetitos a obedecernos necesitamos tratar nuestras almas como padres sabios que tratan a sus hijos los padres a menudo hacen que sus hijos los obedezcan en asuntos pequeños y sin importancia para que se vuelvan sumisos entonces obedecerán cuando se trata de asuntos importantes de la vida debemos resistirnos a amar al mundo nuestro próximo esfuerzo debe ser destetar nuestros corazones del materialismo y los placeres de este mundo esto arrastra y deprime nuestras almas y retrasa nuestro crecimiento en Dios podemos destetarnos si nos convencemos de la vanidad de los placeres mundanos este es un tema común pero muy pocos realmente creen lo que dicen las ideas flotan en nuestras cabezas y se deslizan fuera de nuestras lenguas pero la verdad que pretendemos creer no ha capturado nuestros corazones sabemos que toda la gloria y los placeres de este mundo son vanos y sin embargo aún no ocupan todos nuestros pensamientos esclavizan nuestros corazones nos impiden cosas mejores y nos conducen a muchos pecados a veces tomamos en serio la idea de vivir para Dios e ignoramos las cosas del mundo y resolvemos no dejarnos engañar por ellas nunca más pero este estado de ánimo rara vez supera la próxima tentación las cosas a las que le cerramos la puerta de entrada entran por la ventana el pecado todavía hace afirmaciones y promesas que nos engañan incluso después de que nos hemos sentido frustrados por las vacías promesas de este mundo mil veces todavía parecemos obligados a seguir repitiendo los mismos errores la más mínima diferencia en las circunstancias nos hace pensar que encontramos y que encontraremos verdadera satisfacción y verdadera alegría en el pecado aunque esto nunca había sucedido antes si de alguna manera pudiéramos liberarnos verdaderamente de este mundo y desarrollar un odio real por sus placeres fugaces habríamos dado un gran paso adelante en nuestro viaje espiritual sin embargo el alma del hombre tiene una sed que no puede extinguirse hay un fuego invisible que siempre está buscando algo para satisfacer sus anhelos siempre está en búsqueda de lo que hará felicidad en él si nuestros corazones pudieran de algún modo ser completamente arrancados de este mundo y sus placeres de inmediato comenzarían a buscar algún objeto más noble para satisfacer sus ardientes deseos si ya no estuvieran cegados por las vanaglorias de este mundo fijarían su mirada en Dios en él descubrirán la belleza y la alegría que satisfacen sus más profundos anhelos Dios podría ser el objeto del más profundo amor y de la devoción del hombre el amor por este mundo y el amor por Dios son como las balanzas en equilibrio cuando uno de ellos cae el otro se eleva cuando las cosas de este mundo se exaltan en nuestros corazones la fe se debilita y comienza a declinar pero cuando pierden su belleza y comienzan a marchitarse nuestros corazones ganan con postura y dejan de buscarlos es entonces cuando las semillas de la gracia echan raíces en nuestros corazones y la vida de Dios comienza a florecer y prevalecer en nuestras almas debido a esto es vital para nosotros darnos cuenta de cuán vacíos y vanos son los placeres de este mundo debemos persuadir a nuestros corazones para que no se enamoren de las cosas de este mundo para llevarlo a cabo debemos tener en cuenta todo lo que el sentido común la fe nuestras propias experiencias y las experiencias de otros pueden enseñarnos sobre la vanidad de los placeres de este mundo debemos meditar en esto una y otra vez y enfocar nuestros pensamientos en esta verdad hasta que estemos completamente persuadidos necesitamos detener todas nuestras búsquedas y planes y preguntarnos ¿por qué estamos haciendo todas estas cosas? ¿cuál es nuestro objetivo? ¿realmente pensamos que la riqueza la fama o el pecado puedan satisfacer nuestras almas? ¿no hemos ya probado estas cosas? ¿van a producir una mayor alegría o más satisfacción mañana que ayer? ¿nos harán más felices el próximo año que el año pasado? puede haber una diferencia entre lo que persigues ahora y lo que perseguiste en el pasado pero las cosas que buscabas anteriormente parecían tan prometedoras antes de que las tuvieras como las cosas que buscas ahora como un arco iris se veían gloriosas desde la distancia pero cuando te acercabas descubrían que eran solo vacío y vapor la vida del hombre sería estéril si no fuera capaz de algo más elevado debemos desarrollar disciplinas cuando nuestros deseos por las cosas mundanas son un tanto moderados debemos desarrollar disciplinas que despierten ni alienten la vida de Dios primero debemos sinceramente tratar de llevar a cabo los deberes que la fe cristiana requieren de nosotros y las cosas que quisiéramos hacer si la vida de Cristo gobernara nuestros corazones si no podemos cambiar nuestras almas ahora al menos deberíamos tratar de controlar nuestro comportamiento externo incluso si nuestros corazones no están ardiendo con el amor de Dios todavía deberíamos dedicarnos a él asistiendo a la iglesia escuchando su palabra ofreciéndole alabanza y alentando a otros a servirlo incluso si no tenemos el amor y la compasión que deberíamos tener por los demás aún deberíamos no descuidar ninguna posibilidad de hacer cosas buenas por ellos incluso si nuestros corazones están llenos de orgullo y arrogancia aún debemos trabajar para ser modestos y humildes estas acciones externas del deber tienen muy poco valor en sí mismas pero pueden ayudarnos a progresar hacia cosas mejores es cierto que Pablo dijo el ejercicio corporal para poco es provechoso primera de Timoteo 4.8 pero no dijo que es totalmente inútil siempre es bueno hacer lo que podamos porque es entonces cuando es probable que Dios se compadezca de nuestra debilidad y ayuda a nuestros esfuerzos débiles estos esfuerzos también son importantes porque harán que sea mucho más fácil para nosotros vivir la vida cristiana cuando el verdadero amor y la humildad se arraiguen en nuestros corazones no necesitamos temer la acusación de ser hipócritas incluso si nuestras acciones sobrepasan nuestros afectos aún provienen del conocimiento de nuestro deber y nuestro deseo no es parecer mejor de lo que somos sino convertirnos en lo que debemos ser debemos tratar de desarrollar amor por Dios los actos que provienen del corazón tienen una influencia más directa en el alma estos actos moldean el alma de lo que debería de ser por lo tanto hay cosas que a menudo deberíamos practicar si no podemos decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón al menos deberíamos confesar que debemos hacerlo y que tendríamos gozo en hacerlo el deshonor que hacen los hombres pecaminosos al nombre de Dios debe congojar nuestros corazones al mismo tiempo debemos aplaudir la alabanza y la adoración que recibe de los ángeles y de los santos en el cielo siempre deberíamos someternos a las leyes y la voluntad de Dios incluso si nuestro corazón obstinado se aleja de él en rebelión aún debemos confesar que su voluntad siempre es justa y buena como esto es cierto deberíamos estar dispuestos a permitirle que haga con nosotros lo que le plazca nos guste o no en cuanto a desarrollar en nosotros el amor por todos los hombres debemos orar frecuentemente por la felicidad de todos los que conocemos cuando damos regalos a los pobres debemos seguir con oraciones sinceras para que Dios los cuide y los libere de toda angustia hacer estas cosas será el camino hacia la piedad cuando usamos los poderes que tenemos es probable que el espíritu de Dios se una y eleve nuestras obras a un nivel superior y les imprima el sello de Dios una vez que hemos hecho estas cosas muchas veces y repetidamente descubriremos que podemos hacerlas con más libertad y facilidad la meditación es una herramienta poderosa solo mencionaré otros dos medios para desarrollar la santidad y la piedad el primero es pensar profunda y seriamente sobre la importancia y la verdad de la fe cristiana el pensamiento que la mayoría de la gente le da a la verdad de Dios es bastante débil e ineficaz vemos la prueba de este pensamiento descuidado en la tendencia que algunas personas tienen de seguir ciegamente la fe cristiana simplemente porque está de moda el hecho es que las personas así no les importa si estas cosas son ciertas o no la gente en general no quiere estar en desacuerdo con la religión de su cultura entonces si sus vecinos son cristianos se contentan con llamarse a sí mismos cristianos pero rara vez hacen ningún esfuerzo para pensar en la evidencia de la verdad y no se detienen a considerar lo que significa para sus vidas es por eso que su comportamiento no cambia por su fe una persona dijo correctamente que este tipo de fe es sin espíritu e incapaz de mover a nadie una fe irreflexiva no puede mover la voluntad de una persona o cambiar su corazón por lo tanto tenemos que desarrollar una creencia verdadera y una plena convicción sobre la verdad de Dios nuestros pensamientos deben detenerse en su verdad hasta que estemos convencidos de que está bien y hasta que cambien nuestros corazones necesitamos instar a nuestros espíritus a avanzar hacia el mundo espiritual y fijar nuestras mentes en las cosas de arriba esto debe hacerse hasta que veamos claramente que estas cosas no son una fantasía y que todo lo demás no es más que un sueño y una sombra cuando miramos a nuestro alrededor y vemos la belleza la maravilla el orden y la armonía de la creación nuestros pensamientos deben elevarse hacia el creador que hizo todo y lo sostiene con su poder y bondad cuando consideramos la humanidad necesitamos ver que no somos solo una pieza de materia organizada o algo extraño pero bien diseñado hay más para nosotros que la carne y la sangre existe en nosotros la capacidad de conocer amar y disfrutar a nuestro creador aunque el alma ahora está cargada con carne pecaminosa en poco tiempo será liberada y vivirá sin el cuerpo también podemos levantar nuestros pensamientos de esta tierra con toda su locura pecado y miseria elevarlos hacia el cielo con toda su gloria allí los santos y los ángeles viven eternamente en la presencia de Dios y no conocen otras emociones que la alegría y el amor entonces podemos pensar como el hijo de Dios dejó ese hermoso mundo para venir a esta tierra a vivir y morir para poder traernos la misma alegría que experimentan los que están en el cielo considera como venció el dolor de la muerte y abrió el reino de los cielos a todos los que creen se ha sentado a la diestra de la majestad en lo alto y hasta ahora está rezando por nosotros todos los días envía el poder de su espíritu sobre su iglesia es como el sol que nos llega con rayos de luz y calor debemos pensar en la excelencia de Dios pensar seriamente y con frecuencia sobre la verdad de Dios es la mejor manera de producir una fe viva esa fe viva es el fundamento del cristianismo y la raíz de la vida de Dios en el alma del hombre permítanme sugerir algunos temas particulares para la meditación que producirán los frutos de la vida de Dios primero para llenar nuestros corazones con el amor de Dios debemos pensar en la grandeza de la gloria de Dios y su amor para nosotros sabemos muy poco sobre la gloria de Dios pero lo que sabemos es suficiente para llenar nuestras almas de asombro y amor no somos simplemente criaturas con sentidos físicos eso haría imposible amar cualquier cosa excepto lo que podamos ver con nuestros ojos todos sabemos que alguien que nunca hemos visto puede capturar nuestros corazones porque estamos cautivados por esta gente no es por el color de su piel o belleza externa si eso fuera todo lo que nos atrae nos enamoraríamos de estatuas cuadros y flores la belleza física es agradable a la vista pero nunca prevalecerá en nuestros corazones sino representa una verdadera gloria las amamos porque vemos en ellas algo de fuerza espiritual o sabiduría y bondad es su carácter lo que nos encanta y hace que las amemos estas cosas no son percibidas por los ojos físicos nuestros ojos solo pueden ver los efectos externos que estas características tienen sobre una persona si los atributos invisibles de un hombre pueden capturar nuestro amor entonces seguramente la belleza de la naturaleza de Dios podría atraer nuestros corazones y alguna vez pensamos seriamente en ello la bondad y la sabiduría de Dios llenan el universo su gloria se muestra en todos los rincones de la creación no deberíamos estar más conmovidos por su gloria de lo que a menudo parecemos estar por el débil reflejo de esta gloria que vemos en nuestro prójimo deberíamos amar las piezas dispersas de una imagen cruda e imperfecta y nunca ser afectados por la belleza del original esa sería una ceguera estúpida que desafiaría la razón cualquier belleza que vemos en otra persona no debe contener nuestros efectos en cambio debería elevar nuestros corazones a Dios en amor debemos llegar a la conclusión de que si hay tanta dulzura en una gota debe haber mucho más en la fuente si hay tanto esplendor en un rayo ¿cómo sería el sol en toda su gloria? no podemos usar la excusa de que Dios es distante como si estuviera demasiado lejos para escucharnos o para recibir nuestro amor no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos Hechos 17 27 a 28 no podemos abrir nuestros ojos sin ver algunas huellas de su gloria no podemos volver nuestros ojos hacia él sin ver que nos está buscando y esperando que lo miremos para que tengamos comunión con él por lo tanto debemos elevar nuestros pensamientos para pensar claramente sobre la naturaleza y la gloria de Dios necesitamos considerar todo lo que sus obras declaran sobre él y todo lo que su palabra revela de él deberíamos pensar especialmente sobre la revelación de Dios para nosotros en su hijo él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia Hebreos 1 3 Jesucristo vino a este mundo y reveló cómo es Dios y lo que debemos ser cuando leemos sobre la vida de Cristo en los evangelios contemplamos la gloria de Dios venada en carne humana en los evangelios es en los evangelios donde podemos ver la imagen más clara de un hombre con poder ilimitado sabiduría y bondad allí lo vemos a él quien es el autor y fuente de toda gloria deberíamos fijar los ojos de nuestra alma sobre él cuando lo hacemos nuestros ojos pueden tocar nuestros corazones y mientras reflexionamos el fuego arderá dentro de nosotros ver salmos 39 3 debemos pensar en el amor de Dios deberíamos hacer un esfuerzo especial para meditar sobre lo bueno que es Dios con nosotros saber que somos amados por él seguramente ganará el afecto de nuestro corazón si alguien nos habla cariñosamente será placentero incluso si el que expresa cariño no es agradable por lo tanto saber que el Dios del cielo nos ama y se preocupa por nosotros tiene que deleitar al corazón su amor capturará nuestros espíritus derretirá nuestros corazones e inundará nuestras almas con devoción la Biblia no solo nos dice que Dios nos ama sino que todas las obras de Dios proclaman su amor Dios nos da vida y renueva ese don con cada aliento que tomamos él nos ha colocado en un mundo que tiene todo lo que necesitamos él envía bendiciones del cielo y hace que la tierra produzca nuestra comida él nos da ropa y refugio si bien usamos los recursos de un año él está preparando más para el próximo él nos da muchas comodidades y placeres que hacen la vida agradable la mirada de Dios siempre está sobre nosotros y se preocupa por nuestras necesidades él nos cuida incluso cuando estamos profundamente dormidos y somos inconscientes de su presencia quizás puedas sentirte tentado a pensar que estos dones en realidad no prueban el amor de Dios porque él puede otorgar estas cosas sin mucha dificultad pero antes de que creas esto deberías recordar que Dios actuó de tal forma que muestra claramente cuánto se preocupa por nosotros Dios ha demostrado su amor en su sufrimiento por nosotros como Dios no puede sufrir en su propia naturaleza tomó nuestra naturaleza el eterno hijo de Dios dejó el cielo y la alabanza de los ángeles para vestirse de carne humana para poder habitar entre los hombres vino a este mundo y luchó con la terquedad y la rebelión de la raza humana le mostró a la humanidad la locura de su propia forma de vida luego nos ofreció una nueva forma al morir por nuestros pecados recuerdo que un poeta tenía una manera creativa de describir cómo este amor de Dios lo había atraído después de un largo periodo de resistencia dijo que el Dios de amor le había disparado todas sus flechas doradas pero que nunca podría perforar su corazón finalmente Dios se colocó en el arco y se disparó como una flecha al pecho del poeta creo que esto de alguna manera ilustra el método de Dios para tratar con nosotros durante mucho tiempo Dios luchó con un mundo obstinado él le había enviado muchas bendiciones cuando ninguno de sus otros dones pudo vencer nuestra rebelión Dios hizo de sí mismo un regalo este regalo demuestra la grandeza de su amor y gana los corazones de los hombres los evangelios son la historia del amor de Cristo por nosotros todo el mundo y los problemas que soportó fueron el fruto y la prueba de su amor pero la mejor prueba fue la última escena de su vida ¿es posible recordar la cruz y cuestionar su amor por nosotros o negarle nuestro amor? es en la cruz donde debemos fijar nuestra mayor atención así Cristo puede habitar en nuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento Efesios 3 17-19 no olvides también todos los actos de gracia y amor de Dios que nos ha mostrado recuerda cuánto tiempo ha aguantado nuestras acciones necias y nuestros pecados Dios fue misericordioso con nosotros mientras luchó pacientemente con nuestros corazones obstinados Él ha usado todos los medios posibles para reclamarnos para sí mismo ¿has considerado todas las bendiciones que Dios te ha dado? ¿y cuántas veces te ha librado del problema? algunas veces algunas de estas bendiciones se dieron de manera que demuestran claramente que no fueron sólo acontecimientos fortuitos estas bendiciones fueron dadas claramente por la bondadosa mano de Dios y fueron en respuesta a la oración también espero que no aceptemos la idea de que Dios hace estas cosas para aumentar nuestra culpa y hacer que nuestro castigo sea más severo Dios es amor y no se complace en la destrucción de sus criaturas si abusamos de su bondad y convertimos su gracia en una oportunidad de pecar es culpa nuestra y no de Él si nos sumergimos más profundamente en la culpa es debido a la dureza de nuestros propios corazones Dios no desea que usemos sus dones para aumentar nuestra propia culpa eso lo hacemos nosotros si tomamos en serio lo que he escrito sobre la grandeza y el amor de Dios esto generará amor en nuestros corazones por Dios como resultado seríamos llevados más fácilmente a los otros frutos de la vida de Dios en el alma del hombre como eso es cierto no necesitaré escribir tanto sobre esas cosas deberíamos aprender a amar a los demás aprenderemos a amar a otras personas más si nos detenemos a considerar que son criaturas de Dios y están hechas a su imagen cada persona fue hecha por la mano de Dios Él tiene un amor muy especial por ellos planea una forma para que sean felices antes de la fundación del mundo Dios está dispuesto a vivir con ellos en estrecha comunión a través de toda la eternidad la peor persona en la que podemos pensar también es descendencia del cielo y uno de los hijos del altísimo sin importar cuán perseverantemente actúe una persona siempre y cuando Dios no lo haya repudiado el juicio repudiado el juicio final Él desea que lo tratemos como una de sus criaturas Él quiere que lo abracemos con un afecto sincero y amistoso de manera natural nos preocupamos por la familia de las personas que amamos con mucho gusto tratamos de hacer feliz al hijo de un amigo de la misma manera si realmente amamos a Dios deberíamos tratar de amar a sus hijos debemos amarlos porque Dios lo hace aunque no tengamos otra razón para hacerlo cada alma es más preciosa para Dios que toda la riqueza de este mundo son tan preciosos que Dios no pensó que la sangre de su único hijo era un precio demasiado alto para su salvación entonces no deberíamos tratarlos también como precioso dado que todos son creados por Dios tienen su imagen estampada en ellos por lo que estamos obligados a amarlos en algunas personas la imagen de Dios es más obvia y podemos ver fácilmente la belleza de la sabiduría y la bondad de Dios en ellas en otras personas la imagen de Dios está distorsionada y estropeada por el pecado pero no está completamente destruida y aún quedan restos rastros de él a todas las personas se les dan almas racionales e inmortales todos tienen una mente y una voluntad capaces de grandes cosas si están desordenadas y desorientadas debido al pecado deberían causarnos compasión y no odio es difícil amar a alguien que es malo necio y orgulloso o que usa un lenguaje grosero nos ayudaría a pensar en estas cosas como enfermedades del alma el alma de la persona malvada es capaz de la misma sabiduría y bondad que el mejor de los santos tiene el potencial de ser elevada a un nivel de gloria que la haría apta para el cielo si pudiéramos entender esto convertiría nuestra versión en simpatía esta actitud nos ayudaría a mirar el alma pecaminosa con los mismos sentimientos que tenemos para alguien con un cuerpo que ha sido desfigurado o por alguna terrible enfermedad aunque odiemos el pecado debemos amar al pecador conocer nuestra dignidad nos ayudará a desarrollar la oscureza pensar en la dignidad de nuestra naturaleza nos ayudará a liberarnos del amor de este mundo y sus placeres pecaminosos el hombre es una criatura noble hecha a la imagen de Dios por eso es una vergüenza para nosotros revolcarnos en el pecado el hombre fue creado para cosas mejores las cosas de este mundo solo roban nuestra verdadera alegría y nuestro placer no deberíamos alimentar a la bestia nosotros y matar de hambre al espíritu si pudiéramos darnos cuenta de lo que somos y por qué fuimos creados nos respetaríamos conocernos a nosotros mismos de esta manera crearía en nosotros una verdadera modestia y santa humildad nos volveremos muy cuidadosos al participar incluso en los placeres mundanos más pequeños piensa en las alegrías del cielo pensar en el cielo y la alegría que nos espera tiene un gran beneficio en el cielo hay delicias para siempre salmo 16 11 el poder de este tipo de meditación se menciona en la biblia y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro primera de juan 3 3 si nuestro hogar eterno está siempre en nuestros pensamientos verdaderamente nos convertiremos en extranjeros y peregrinos que se abstienen de los deseos carnales que batallan contra el alma primera de pedro 2 11 pensar en el cielo nos ayudará a mantenernos sin mancha del mundo santiago 1 27 y nos preparará para los placeres y la alegría del cielo necesitamos asegurarnos de que nuestros pensamientos del cielo no sean terrenales y carnales las imágenes utilizadas para describir el cielo no deberían ser los únicos pensamientos que tenemos de ese lugar y toda su alegría si esa es la única forma en que pensamos en él podría tener un efecto negativo sobre nosotros atrapándonos aún más en afectos carnales como resultado podemos comenzar a entregarnos a lo que creemos que es un anticipo del cielo necesitamos ver que los placeres del cielo sean santos y espirituales entonces cuando nuestras mentes estén llenas de pensamientos verdaderos de las alegrías del cielo todo lo que se encuentra aquí debajo se volverá vano a nuestros ojos cuando esto suceda rechazaremos los placeres que nos robarían la alegría del cielo o de alguna manera nos incapacitarían para recibirlos humildad el último fruto de la vida de Dios es considerar a considerar es la humildad nunca nos falta material para pensar lo que genera humildad en nosotros toda nuestra maldad insensatez y pecado debería ayudarnos a rechazar cualquier pensamiento orgulloso otras personas nos respetan porque ven algo bueno en nosotros pero ellos no conocen los muchos males que hay en nosotros si realmente nos conocieran cambiarían rápidamente su opinión si los pensamientos que pasan por nuestras mentes en nuestro mejor día fueran expuestos a la vista del público seríamos odiados o burlados incluso si somos capaces de ocultar nuestros fracasos ante los demás nosotros somos conscientes de ellos meditar en ellos disminuirá en gran medida y someterá cualquier orgullo que esté en nuestros corazones las personas que son más santas suelen pensar peor de sí mismas que de otras personas esto no es porque sus pecados son peores que los pecados de otras personas sino porque son más conscientes de sus propios fracasos que los fracasos de los demás se dan cuenta de todo el dolor que sus pecados han causado pero cuando consideran las fallas de otras personas solo quieren ayudar a eliminar su dolor un escritor hizo una buena observación cuando dijo que la humildad más profunda no se produce al pensar en nuestros fracasos nos volvemos más humildes cuando pensamos en la pureza y santidad de Dios las manchas de nuestras vidas se ven claramente cuando estamos a la luz de su presencia nunca seremos menos ante nuestros ojos que cuando nos vemos a nosotros mismos a través de los ojos de Dios oh cuán débil se ve nuestra santidad cuando lo vemos a él la humildad que se produce al ver nuestro propio pecado es dura pero la humildad que se produce al ver la gloria de Dios no es tan dura la oración nos acercará a Dios la oración ferviente y sincera es otra disciplina que ayudará a producir un cambio sagrado la santidad es un regalo de Dios de hecho es el mejor regalo que podemos recibir de él Dios se comprometió a darnos este regalo cuando prometió su Espíritu Santo a los que le piden cuando oramos nos acercamos a la presencia de Dios y estamos abiertos a su influencia en la oración el Hijo de Justicia nos bendice con los rayos de su gloria y la luz de su gloria ahuyenta la oscuridad de nuestro pecado e imprime su imagen en nuestra alma no es necesario entrar en detalles sobre las formas de orar y los beneficios de la oración muchos libros han sido escritos sobre este tema en cambio les diré que así como hay una oración en la que hacemos uso de nuestra voz hay en segundo lugar una especie de oración en la que no emitimos ningún sonido en ese tipo de oración formamos las palabras en nuestras mentes y concebimos las expresiones en nuestros corazones hay un tercer tipo de oración en el que no hablamos ni pensamos hay momentos después de que hemos pensado mucho sobre Dios que nuestros corazones se elevan a Él y todo lo que podemos hacer es suspirar y gemir hay algunos pensamientos que son demasiado profundos para expresar en palabras después de meditar sobre la gloria de Dios una persona puede verse incapaz de expresar a Dios cuán grande es su majestad y cuánto le adora o después de pensamientos sobre el pecado y el fracaso personal una persona puede rendirse ante Él con vergüenza y pesar sin siquiera levantar los ojos hacia el cielo ni atreverse a hablar ni una sola palabra o cuando una persona ha considerado profundamente la belleza de la santidad y la alegría de los santos podría añorar a Dios en oraciones que las palabras no pueden expresar e incluso podría continuar repitiendo esto mientras sea sostenido por el Espíritu de Dios este tipo de oración es la oración más efectiva para purificar nuestras almas y ayudarlas a crecer en santidad incluso podría llamarse el gran secreto de la devoción esto puede ser lo que Pablo tenía en mente cuando dijo el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad intercede por nosotros con gemidos indecibles Romanos 8.26 este tipo de oración no debería reemplazar a los otros tipos de oración tenemos muchas cosas por las cuales orar y las oraciones de este tipo requieren tanto tiempo y esfuerzo que no es fácil hacerlo en todo momento además es probable que estos profundos suspiros del corazón nos resulten difíciles pero sin duda si dedicamos algo de tiempo a buscar seriamente algunas de estas oraciones internas traeremos mucho beneficio a nuestras almas 6. La cena del Señor ayuda a nuestro progreso mi querido amigo he propuesto brevemente las formas en que creo que son útiles para lograr un cambio duradero en nuestras almas los mismos medios que ayudan a crear la vida deben usarse para fortalecer nuestras almas y ayudarlas a crecer ahora quiero recomendar una disciplina más para ese propósito el uso frecuente de la cena del Señor la comunión otro nombre para la cena nos ha sido dada para nutrir la vida espiritual una vez que ha nacido en el alma todas las disciplinas de la vida cristiana se reúnen en la cena del Señor allí ponemos en práctica todas las otras disciplinas que ya he mencionado mientras participamos de la cena del Señor nos imponemos requisitos estrictos elevamos nuestros pensamientos al cielo y sentimos desprecio por las cosas de este mundo toda gracia obra en nosotros con poder y fuerza todos los temas que recomiendo para la meditación se nos presentan en la participación de la comunión debido a esto tiene grandes beneficios para nosotros es mientras participamos en la cena del Señor que hacemos nuestro mayor avance hacia el cielo pero el descuido o la participación descuidada en la cena es uno de los principales obstáculos para el crecimiento espiritual es ahora es hora de terminar esta carta ha llegado a una longitud mucho mayor de lo que esperaba si estas sugerencias pueden hacerte el más mínimo bien seré muy feliz espero que aceptes mis esfuerzos estoy en deuda contigo por todo lo que has hecho por mí 7. Oración final Dios misericordioso soy fuente de misericordia y bondad nos has bendecido mostrándonos lo felices que somos y mostrándonos el camino que conduce a esa felicidad despierta nuestras almas son de eso tan fuerte de este gozo que lo busquemos con todo nuestro corazón no permitas que confiemos en nuestra propia fuerza y tampoco permitas que dudemos de tu ayuda mientras hacemos nuestro mayor esfuerzo enséñanos a confiar en ti para el éxito abre nuestros ojos y enséñanos tu ley bendícenos con un conocimiento claro y sincero de nuestro deber y una mente que pueda discernir qué es el mal o que nuestros caminos sean dirigidos a mantener tus estatutos entonces no seríamos avergonzados porque respetamos todos tus mandamientos llena nuestros corazones con un santo odio por los vanos placeres que este mundo nos ofrece concede que estos placeres nunca puedan seducirnos ni conducirnos a algún pecado aparta nuestros ojos de mirar las cosas vanas de este mundo y haz que vivamos según tu ley llena nuestras almas con un profundo entendimiento de las grandes verdades que has revelado en el evangelio permite que estas verdades influyan en nuestras vidas de tal manera que guíen cada uno de nuestros pasos que la vida que vivamos aquí en la carne sea vivida por la fe en el hijo de Dios oh que la gloria de tu bondad y amor conquiste los hombres por tu causa límpianos de toda inmundicia de carne y espíritu que crezcamos que crezcamos en santidad sin la cual nunca podremos esperar verte y disfrutarte finalmente oh Dios concede que nuestros pensamientos sobre ti y nuestro conocimiento de nosotros mismos nos humillen y provoquen que te deseemos fuertemente deseamos someternos a la guía de tu espíritu santo guíanos en tu verdad y enséñanos porque tú eres el Dios de nuestra salvación guíanos con tu consejo y recibenos en la gloria por las obras y oraciones de tu bendito hijo nuestro salvador amén querido amigo te escribo con la esperanza de poder ayudarte a crecer en la madurez espiritual voy a recomendar algunos ejercicios espirituales y prácticas que ayudarán a tu crecimiento cristiano estas disciplinas son útiles para nutrir la vida de Dios en el alma del hombre el cristiano que practica esto es como el granjero que prepara sus campos y semillas el trabajo duro él trabaja duro y hace lo que puede y debe hacer para que sus campos sean fructíferos aún así el buen agricultor sabe que la cosecha depende del favor de Dios al enviar la lluvia y el sol en el momento correcto para que la vida de Dios crezca en tu alma debes ejercitarte para la piedad 1 Timoteo 4.7 pero Dios también debe derramar su misericordia sobre ti su santo corazón debe conmover tu corazón antes de que puedas esperar ver en ti el fruto de la madurez espiritual entonces debes ocuparte de tu salvación con temor y temblor Filipenses 2.12 pero también debes confiar en las maravillosas misericordias de Dios con todo tu corazón aunque no es posible ser perfectos en esta vida podemos crecer a grandes alturas de madurez espiritual la vida de Dios por su propia naturaleza siempre debe estar creciendo y acercándonos a la perfección que vemos en Jesús ¿por qué algunas personas se huelen más como Jesús que otras? sin duda es porque desean esto con todo su corazón si ferviente apasionada y continuamente anhelas horas y trabajas por la semejanza a Cristo sin duda te será dada no pienses por un momento que practicar ejercicios espirituales sin pasión o con corazón transformará tu vida o te ayudará a crecer las disciplinas espirituales en sí mismas no tienen poder para cambiarnos si sin embargo se llevan a cabo como actos de apasionado anhelo de santidad son muy valiosos como medio de crecimiento espiritual Dios está lleno de misericordia y bondad y cuando diligentemente buscas la perfección Él producirá crecimiento espiritual en tu alma no me refiero a la perfección absoluta porque eso no es posible en esta vida me refiero a la relativa perfección de una creciente santidad en la vida los ejercicios espirituales que te voy a recomendar son formas de buscar pedir y llamar a la puerta de esta santidad entonces cuando busques diligentemente la santidad la encontrarás cuando pidas fervientemente la santidad te será dada cuando llames continuamente a la puerta de la santidad se te abrirá sin embargo necesito advertirte sobre algunos peligros que debes evitar al comenzar a practicar disciplinas espirituales podrías por ejemplo sentirte tentado a abandonar la adoración pública para pasar todo tu tiempo en devociones privadas tampoco deberían las disciplinas espirituales ser usadas como una excusa para evitar servir a los demás nuestros ejercicios espirituales privados en realidad deberían llevarnos al servicio público debemos seguir el patrón del señor jesús él pasaba tiempo en oración silenciosa y en soledad luego se involucraba en el ministerio público también debes tener cuidado de no volverte demasiado rígido en tus disciplinas espirituales algunas disciplinas son útiles por un tiempo pero posteriormente es posible que descubras que hay otras que son más benéficas debes estar dispuesto a cambiar tus prácticas a medida que el espíritu santo te guía y asegúrate de aplicar a la vida lo que él te enseña en los momentos de reflexión espiritual no siempre encontrarás placer en tus devociones no dejes que esto te desanime continúa siendo fiel incluso cuando es difícil y tu corazón no está en lo que estás haciendo si perseveras solo por honrar a Dios serás recompensado por tu esfuerzo no te desanimes por tus fallas no permitas que tus faltas e imperfecciones diarias te impidan crecer en el Señor sé firme en tu deseo y esfuerzo para ser más como el Señor Jesús siempre pídele a Dios lo mejor busca lo mejor y espera lo mejor si sientes una pena genuina porque no lo puedes hacer mejor tu tristeza será un sacrificio aceptable a los ojos de Dios siempre recuerda que a su tiempo cegaremos si no desmayamos Galatas 6.9 practica las disciplinas espirituales tanto como puedas pero no te vuelvas legalista sobre llevarlas a cabo tu esfuerzo no es en vano si no puedes hacerlo de manera exacta y estricta continuamente busca hacerlo mejor y por la gracia de Dios todo irá bien 1. La disciplina de meditar en Dios Señor de la gracia conocerte es la paz y la alegría del alma de un hombre sin embargo nadie puede conocerte a menos que abras sus ojos y te muestres a ellos entonces humildemente te pido que en tu infinita misericordia ilumines mi corazón y mi mente para conocerte y a tu santa y perfecta voluntad ahora y por siempre te pido esto por el honor y la gloria de tu nombre amén la vida de Dios en tu alma crecerá a medida que te dediques a conocer a Dios una de las formas en que puedes llegar a conocer mejor a Dios es meditando profundamente sobre él por supuesto debes aceptar humildemente que el Señor es excelente y glorioso más allá de nuestra capacidad de comprenderlo por completo pero debes intentar obtener tanto conocimiento del Señor como puedas al conocer a Dios no solo me refiero a saber sobre él quiero decir que deberías tratar de conocerlo personalmente esto implica estudio pero también implica buscarlo en oración conocer a Dios de esta manera es un regalo especial que él le conceda a sus hijos sin lugar a dudas es el regalo más precioso que podemos recibir entonces eleva tu corazón a Dios y medita en su poder eterno e infinito piensa a menudo en su excelente sabiduría infinita bondad y amor increíble él es el único Dios verdadero él es el más excelente el más alto y más glorioso él es bondad eterna e inmutable amor eterno e infinito Dios es tan grande que todos los pensamientos y palabras que se usan para describirlo no son suficientes ni siquiera para expresar el más mínimo grado de su majestad tu corazón solo puede conocer la paz y descansar cuando descansa en Dios que esta verdad te conduzca a meditar continuamente sobre la bendita trinidad con devoción y fe adora al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con un espíritu manso y humilde piensa a menudo en Jesús el Redentor y amante de tu alma camina fielmente con él en reverencia humildad obediencia y sumisión también deberías pensar mucho sobre tu miserable condición tú como todos los demás has sido contaminado por el pecado y eres culpable de rebelión contra Dios toda nuestra miseria se debería se debe a nuestra caída en el pecado la única manera en que puedes experimentar la verdadera felicidad es a través de la unión con Jesucristo mediante la fe cuando pienses en ti y en los demás permite que Jesucristo sea el estándar por el cual evalúas si haces esto sabrás que en comparación a él todos somos menos que nada pero a través de este ejercicio aprenderás a estar contento e incluso feliz de ser desconocido en este mundo incluso si llegaras a ser famoso podrás estar en paz cuando otros te critiquen o te condenen sin embargo permíteme alertarte en la medida de lo posible a no dejar que esa crítica sea justificada por sus acciones necias o pecaminosas haz que tu objetivo sea odiar el pecado y sentir una gran pena por tus pecados espero que te aborrezcas por haberlos cometido una vez que esta tristeza se apodere de tu corazón no te quedes ahí sino que acude a Cristo en busca del perdón a través de su preciosa sangre ofrécete a Dios a través de Jesucristo como un sacrificio de olor dulce y serás aceptable a su vista dale todo lo que tienes decide ahora hacerlo todo y usar todo para el honor y la gloria de Dios determina que por la gracia de Dios usarás toda la fuerza de tu cuerpo y alma para su servicio sobre todo amigo mío medita a menudo en la muerte de Cristo considera cuidadosamente todo lo que sufrió recuerda los golpes los latigazos y las burlas que sufrió luego permite que su mente vuelva a examinar la maravillosa cruz sus manos clavadas la corona de espinas la vergüenza y el desprecio que recibió las tres horas de oscuridad y el increíble dolor que soportó entonces recuerda que lo soportó todo por tu bien 2 Jesús como Señor oh Dios permite que tu luz y amor brillen en mi corazón para que pueda conocerte amarte por sobre todas las cosas y vivir humildemente delante de ti permíteme estar tan cautivado por la maravilla de tu amor que sea capaz de olvidarme de mí mismo que tu amor ante a ti mi corazón son tan fuertemente a ti que ni la prosperidad ni la pobreza puedan alejarme concédeme que me deleite tanto en ti que ningún sufrimiento o problema pueda ser que me aleje de ti déjame conocerte tan profundamente que te vuelvas más real para mí de lo que yo soy para mí mismo ayúdame a ser tan consciente de tu santa presencia que siempre guíe toda mi conducta permíteme vivir con la conciencia de tu amor eterno por mí estoy impresionado de que me ames como si fuera la única criatura que debes amar ¿quién soy yo para que me ames así? amén debes morir a ti mismo antes de poder seguir la humilde vida de Jesucristo antes de convertirte en cristiano pensabas en los placeres pecaminosos de este mundo ahora que conoces a Cristo debes fijar tu mente en los mejores placeres espirituales que se encuentran en él sin embargo antes de que puedas vivir de esta manera debes desarrollar una forma espiritual de ver la vida debes comprometerte con la disciplina de Jesucristo eso significa que siempre debes obedecerlo sin demora en todo necesitas buscar su aprobación lo que dices lo que haces y hacia dónde vas debe estar gobernado por la voluntad de Jesús para mantenerte en el camino correcto debes preguntarte si has caminado en la voluntad de Dios y seguido el ejemplo de Cristo incluso aquellas cosas que tienes que hacer porque es tu deber hacerlas deben ser ofrecidas a Dios por medio de Cristo debes orar Señor Jesús líbrame de todo pecado de mente y cuerpo llenando mi corazón con tu bendita presencia y sabiduría asegúrate de unir tu corazón a Cristo aférrate a la cruz y nunca te alejes de ella vive como alguien que siempre está en la presencia de Dios encomienda todo a la providencia de Dios sabiendo que Él te ama y ordena todas las cosas bien cree con todo tu corazón que sacará dulzura de cada circunstancia y enteresará todo mal si tienes esta fe te deleitarás con la luz de conocimiento del Señor muere a ti mismo y a todas las cosas que te impiden amar a Dios con todo tu corazón une tu alma tan fuertemente a Dios de manera que si debes sufrir en esta tierra estés listo para hacerlo por su gracia si es tu voluntad y trae gloria a su nombre si quieres que Dios esté en tu hogar en tu corazón mantén tu mente pura y libre de pensamientos impíos no permitas que pensamientos malvados moren en ti porque te quitarán la paz de su presencia deja que tu mente sea decorada con retratos de la vida santa y la muerte de Cristo permite que los pensamientos santos reinan en tu mente y la paz de Dios siempre estará contigo 3 morir a uno mismo Señor Jesús todos los días fallo soy constantemente tentado a pecar cuando caiga derrama tu gracia para que pueda levantarme nuevamente no me dejes vivir de forma arrogante después de haber pecado en cambio por tu gracia tráeme humildemente ante ti para confesar mi maldad y mis malas acciones condúceme hacia adelante en un arrepentimiento en el que esté firmemente decidido a cambiar ayúdame a no desfallecer en la desesperación sino concédeme la fe para confiar en tu amorosa misericordia y tu disposición para perdonar amén disciplínate para abandonar todo lo que obstaculice tu relación con Dios si algo en tu vida deshonra a Dios hazlo a un lado no te aferres a nada que no sea la voluntad de Dios para tu vida nunca podrás disfrutar plenamente y apreciar los placeres de Dios hasta que dejes de buscar placer cediendo tus deseos pecaminosos si posees algo que te aleje de Cristo debes renunciar a ello y no desearlo más todos tendemos a ser egocéntricos parece que no podemos hacer nada desear nada o incluso sufrir cualquier cosa sin un motivo egoísta detrás de todo tenemos este extraño apego antinatural que nos hace amar los regalos de Dios en lugar de a Dios mismo este amor por las cosas siempre termina con nosotros cayendo en el orgullo la blotonería y la codicia la única forma de evitar esto es tomar diariamente la cruz y morir a uno mismo tienes que terminar con todo deseo por las cosas que tienden a debilitar tu vida espiritual aunque algunas cosas que hacemos son perfectamente legales pueden potencialmente contaminar el alma y afligir el Espíritu Santo por ejemplo la comida es buena y se disfruta con gratitud a Dios pero puede convertirse en una trampa si caes en la gula por lo tanto debes tener cuidado con cualquier cosa que pueda obstaculizar tu caminar con Dios amar a Dios es un arma poderosa para ayudarnos a terminar con los deseos pecaminosos que permanecen en nuestros corazones la mejor manera de aumentar tu amor por Dios es meditar en Cristo trata de imprimir en tu corazón la misma imagen del Señor crucificado piensa a menudo en tu santidad mansedumbre amabilidad y humildad tus pensamientos sobre Él se convertirán en afecto por Él y tu afecto florecerá en amor a medida que tú ames cada vez más a Dios encontrarás que tu alma será purificada también es vital para tu crecimiento espiritual y salud que ames a Dios cuando este amor llene tu corazón tendrás un afecto y un efecto purificador ayuda a ceder tu deseo de las cosas de este mundo y fortalece tu comprensión de las cosas celestiales una de las maneras prácticas en que puedes fomentar este tipo de vida espiritual poderosa es pasar tiempo en soledad y en silencio esto es muy útil para mantenerte en el camino correcto lleva a cabo tus responsabilidades diarias sin preocuparte mantén tu mente enfocada en Dios permite que el amor sea la fuerza impulsora de tus acciones este tipo de vida espiritual es imposible a menos que uno muera a todo excepto a Dios un amor ardiente por Dios hará más para producir amor por los demás y una actitud humilde que cualquier otra cosa que puedas imaginar si nuestros corazones tienen un amor puro por Dios descubriremos una gran libertad espiritual la persona que ama a Dios con todo su corazón siempre tiene a Dios en mente una de las grandes barreras para el crecimiento espiritual es la amargura debes deshacerte de la amargura que puedas tener hacia cualquier hombre también desecha todo anhelo de reconocimiento honor y alabanza de los demás mientras te aferres a este deseo no podrás ver tu propia indignidad querer la alabanza de los demás nos impide conocer a Dios y disfrutarlo como la fuente de vida la gracia y la bondad desecha también tu amor por las dulces experiencias de gracia que Dios te da este regalo de Dios solo está destinado a ayudarnos en nuestra debilidad pero en sí mismo no proporciona verdadera santidad por ello no debemos confiar en esas experiencias debemos confiar solo en Cristo termina con todos los excesivos escrúpulos de conciencia estos a menudo surgen del amor propio no sirven de nada pero perturban nuestra paz arrojan una nube oscura sobre nuestras almas y enfrían el fuego de nuestro amor la fe tiene el poder de disipar la oscuridad que traen esos escrúpulos la fe fortalece nuestra confianza en Dios y crea un celo por la santidad trabaja nuestros corazones para acabar con la impiedad y produce una paciencia en la adversidad y gratitud en cada circunstancia muere a la impaciencia cuando surgen circunstancias difíciles ya sean de Dios o de los hombres deshazte de la impaciencia desecha todo deseo de venganza y no permitas que el resentimiento inunde tu corazón ama a tus enemigos ámalos con el amor de Cristo ámalos como si fueran tus amigos más queridos todo el pecado y los problemas que experimentamos en esta vida son frutos de una vida egocéntrica por lo tanto muere a tu amor propio y a tu voluntad vive en todo para la voluntad y el placer de Dios debes estar dispuesto a sufrir cualquier prueba cualquier dolor y cualquier problema que Dios permita en tu vida abandonando todo por el conocimiento de Cristo Señor cuando debí buscarte para conocerte busqué el pecado y la maldad sé que me creaste para amarte pero estoy desprovisto de ese amor he vivido con mis ojos puestos en la tierra sin mirarte a ti los corredores de mi mente deberían estar adornados con retratos de la belleza de tu santidad en cambio he colgado innumerables imágenes de pensamientos pecaminosos e imaginaciones perversas oh ven a mí en amor y con tu preciosa sangre borra estas horribles escenas de mi mente emprime en mi alma tu imagen bendito Jesús para que mis pensamientos siempre estén fijos en ti enlaza mi corazón con el tuyo para que tu voluntad se vuelva mía déjame estar contento al hacer tu voluntad con alegría sea lo que sea puedo estar completamente satisfecho con todo lo que permitas que me suceda nunca permitas que me rebele contra ti incluso cuando me castigues permíteme amarte apasionadamente y obedecerte fácilmente amén no te dejes cautivar por tus propias obras haz cada buena acción con un corazón manso y una mente humilde si solo piensas en tus obras perderás de vista a Cristo y a tu amor por él y este se enfriará conócelo es el mayor placer que puedes experimentar como hombre deja que tu oración sea transforma mi voluntad en la tuya llena mis afectos concédeme un deseo insaciable de honrarte para caminar en comunión con el Señor y estar siempre cerca de Él debes abandonar todo pecado mientras más puedas vivir libre del amor de este mundo más podrás disfrutar al Señor tu Dios y más completamente podrás vivir la vida celestial trabaja para abandonar todo lo que obstaculice tu relación con Cristo haz que tu objetivo sea conocer y amar al Señor Jesús cuando hagas de esto tu propósito de vida descubrirás que Él siempre está en tu mente comenzarás a ver la providencia de Dios en todo lo que sucede ya sea bueno o malo esto transformará cada circunstancia en un dulce aroma su único deseo se convertirá en alabanza y el honor de Cristo cuando decidas elige siempre lo que traerá más honor a Dios en cada situación intenta hacer lo que Jesús hubiera hecho haz lo que sea más útil para tu prójimo y menos probable que llame la atención hacia ti si caminas fielmente en este camino y persistentemente tocas esta puerta espiritual sin lugar a dudas Dios te abrirá Dios te librará de los problemas y la agitación de tu alma Él liberará tu mente de sus vanas imaginaciones hay algunos afectos terrenales que nada pueden terminar con ellos excepto el poder de un deseo ferviente de conocer y amar a Dios con todo tu corazón alma, mente y fuerza no obstaculizas el trabajo de Dios en tu vida siguiendo tu propia voluntad mientras más abandones tu propia voluntad de egoísmo y amor al mundo más te unirás a Dios mientras más lo busques más llegarás a amarlo realmente 5. regocijándose en la tribulación oh Jesús mi salvador imprime tu bendita humildad en mi corazón ayúdame a ser más consciente de tu gloria infinita porque sé que cuando realmente te vea tal como eres me veré claramente también cuando me veo como realmente soy no puedo sino ser humilde y estar dispuesto a aceptar tu voluntad en todas las cosas quiero estar dispuesto incluso a ser despreciado y maltratado por otros por tu causa haz que siempre pueda decir no soy nada no tengo nada no puedo hacer nada y no quiero nada más que a ti amén pase lo que pase en la vida no permitas que tu corazón se aleje de Dios y se vuelva amargado acepta su voluntad y su obra como alegría en tu corazón no trates de cambiar los planes de Dios para que se ajusten a tus deseos más bien cambia tus planes para cumplir con su voluntad si te acercas a las pruebas con esta actitud llegarás a conocer a Cristo y disfrutarlo por encima de todo lo demás hacer la voluntad de Dios debe ser la mayor alegría de tu corazón incluso si hacer la voluntad de Dios implica dolor enfermedad oscuridad o persecución acepta esto porque lo amas ten cuidado de no permitir que este tipo de pruebas lleve tu corazón a una vida pecaminosa no permitas que las dificultades de la vida te tienten a buscar consuelo en los vanos placeres de este mundo incluso puedes ser tentado con problemas para dejar de servir al Señor no dejes que eso suceda si puedes involúcrate o emprende algún ejercicio espiritual provechoso Dios también aceptará este servicio siempre debes pensar en la adversidad como una señal del amor de Dios por ti y una prueba de su amor por Él Él solo busca enriquecer tu vida con más de su gracia y sus dones así que fielmente persevere y continúa amándolo más que nada y que nadie más entregate completamente a Dios como sacrificio vivo devuelve su amor por ti con amor por Él deja que su amor sea el descenso y el deleite de tu alma disfruta la maravillosa unión con Dios que tenemos en Jesucristo podemos estar seguros de que dado que nos ha salvado cumplirá nuestro deseo de conocerlo y amarlo una vez que entres en esta nueva vida estarás dispuesto a aceptar cualquier cosa que traiga honor a su nombre sin duda cuando hayas hecho todo lo que puedes hacer por Él sentirás que no has hecho nada en absoluto incluso te avergonzarás de haber servido tan imperfectamente a un Señor tan noble y digno como Jesús por lo tanto procura hacer obras más grandes y perfectas de lo que has hecho antes olvídate de lo que ha quedado atrás y avanza hacia lo que se encuentra frente a ti si ya has experimentado un profundo amor por Cristo y has aprendido a permanecer en Él entonces aférrate a Él con todas tus fuerzas no permitas que te engañen para perseguir cosas vanas de este mundo sé que parecen ofrecer alegría seguridad y satisfacción pero eso es todo un espejismo bebe de la fuente de Cristo y satisfará los deseos de tu alma recuerda que cada buen regalo proviene de Dios cuando te pase algo bueno asegúrate de darle las gracias a Dios dale todo lo que tienes entrégate completamente a Él qué daño podría ocurrir si te pusieras al abrigo de sus alas nada puede tocarte allí sin pasar por Él primero cuando más te acerques a Dios más conocerás su bondad eterna también llegarás a conocer la verdadera nobleza de tu propia alma que proviene de Él y que fue creada para reunirse con Él aprenderás que has sido creado con el gran propósito de comunicarte con Dios mismo si asciendes a la presencia de Dios debes subir por las heridas de la bendita humanidad de Cristo allí encontraremos que preferiríamos morir que cometer cualquier pecado cuando entregas tu vida a Jesucristo arrojas tu alma a un mar infinito de bondad su amor es tan vasto que te absorberá como un océano engulle una sola gota de agua cuando llegues al cielo serás transformado para siempre estarás pensando sin pensamiento sabiendo sin conocimiento amando sin amor y comprendiendo mediante aquel a quien no puedes comprender 6 pensamientos generales sobre el crecimiento espiritual Señor lo único que deseo es conocerte y hacer tu perfecta voluntad la súplica constante de mi corazón es Señor ¿qué quieres que haga? transforma mi voluntad para que se ajuste a tu voluntad llene y consume mi alma con tu amor y un deseo de honrarte que nunca cese amén aquí hay algunos pensamientos sobre el crecimiento espiritual 1 deseo de agradar a los hombres excluye la capacidad y el deseo de agradar a Dios 2 si eres cautivado por actividades extenuantes perderás la paz 3 entrega todos tus preocupaciones a Dios y encomienda todo a su buena voluntad alaba a Dios en todas las cosas pequeñas y grandes olvida tu propia voluntad y entrégate alegremente a la voluntad de Dios sin reservas haz la voluntad de Dios de todo tu corazón en prosperidad o adversidad consuelo o dolor vida o muerte 4 desata tu corazón de todo lo demás y átalo a Dios 5 medita continuamente con amor en la vida la muerte y la resurrección de Jesús nuestro salvador 6 no hagas chismes sobre las fallas de otras personas solo recuerda las tuyas 7 nunca pienses demasiado en ti mismo ni desprecies a los demás 8 practica el silencio y la soledad tanto como sea posible por la gracia de Dios te mantendrán lejos de muchas trampas y ofensas 9 ora con frecuencia a Dios y busca su ayuda en todo 10 permite que tu corazón se llene de amor por Dios y los demás y haz todo con amor sincero en resumen 1 siempre debes estar consciente de la presencia de Dios 2 siempre debes regocijarte en la voluntad de Dios 3 siempre dale gloria a Dios 7 pensamientos finales 1 si amas a Dios poco confiarás solo un poco en Dios pero un gran amor crea una gran confianza 2 la esperanza no debe hacernos negligentes en nuestros deberes ni arrogantes con respecto a nuestra condición sino que debe aumentar nuestro gozo al hacer la voluntad de Dios morir a nosotros mismos y obedecer a Dios 3 no te preocupes por nada mantén tu mente en Dios desea amarlo y encontrarás un gran descanso para tu alma 4 lleva siempre estas palabras en tu corazón hijo mío dame tu corazón 5 sea fiel a Dios con una mente pura desea y medita en él siempre como si tú y Dios fueran las únicas personas que existieron en este mundo deja que todo tu corazón y tu mente estén afuertos en él 6 fija tu mente en el salvador crucificado y recuerda siempre su gran mansedumbre amor obediencia pureza y paciencia 7 medita en el gran poder y la bondad infinita de Cristo recuerda que él te creó te redimió te salvó y trabaja dentro de ti para producir los frutos de la santidad la gracia y la bondad piensa siempre en Jesús y tus pensamientos se transformarán en amor 8 permite que tu mente descanse de pensar en este mundo y pasa tiempo en silencio delante de Dios cuando lo hagas encontrarás que tu corazón es un lugar apropiado para que Dios more y hable contigo 9 la humildad te acerca a Dios y te transforma en una vasija que puede recibir su gracia y sus dones oh pero ¿quién puede decir que tienen esta bendita virtud de humildad? es una tarea tan difícil morir a uno mismo y deshacerse de la terrible raíz del orgullo 10 encomienda todo a la providencia de Dios no permitas que nada entre o permanezca en tu corazón sin Dios todo en este mundo es demasiado corrupto para consumir tu amor capturar tu mente o perturbar tu corazón deja que los hombres de este mundo no se preocupen por las cosas mundanas 11 no puedes servir y complacer a los amos no puedes amar dos cosas que se oponen entre sí si quieres saber lo que amas pregúntate en quién piensas la mayor parte del tiempo pierde tu vida y la encontrarás deja este mundo atrás y aférrate a Cristo deja la tierra y obtén el cielo 12 todo pecado y vicio es el fruto de nuestra voluntad toda virtud y vida espiritual brota y crece a medida que morimos a nosotros mismos y nos entregamos completamente a Dios y nos entregamos